Antes de empezar con el saludo, quiero comenzar con una pequeña actividad. Escogeremos a las personas que tengan más likes en su comentario en este video y lo pondremos en el siguiente capítulo de esta novela. Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores. Sin más comencemos. Resumen Din, le diste la mano a Kakashi y copiaste el poderoso margetio Sharingan en su ojo izquierdo. Din, acaricias la cabeza de cabello amarillo de Naruto Uzumaki y copias su físico de chakra del clan Uzumaki. Din, le diste una palmada en el hombro a Erzuzu y lo copiaste al límite de su línea de sangre del clan Uchiha. Din, peleaste con Senju Asirama que se reencarnó en la tierra y fue golpeado en el abdomen, copiado en su cuerpo inmortal y la madera escapa del límite de herencia de sangre. Din, pelea con Minato Namikaze, quien reencarnó en tu tierra sucia, y copia su talento temporal y espacial, ninjutsu característico, dios del trueno volador. La gente está en Konoha y el complemento es una copia táctil. Capítulo 1. El país de las olas. Al lado de un pequeño río. Kakashi fue descuidado y quedó atrapado por la técnica de prisión de agua de Zabuza. Mientras Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke y Haruno Sakura luchaban con los clones de Zabuza, tratando de salvar a Zabuza que estaba atrapado en la prisión de agua Kakashi. Pero en este momento, solo hubo un boom, de repente comenzó un trueno, un rayo cayó repentinamente y una figura cayó repentinamente del cielo. ¿Eh? Zabuza quedó atónito por un momento y huyó al instante no vio la figura con claridad simplemente pensó que era un meteorito que volaba desde el cielo mezclado con truenos y relámpagos no quería que el meteorito lo matara directamente Zabuza pudo escapar pero quedó atrapado por la técnica de la prisión de agua Kakashi, que vivía allí, no pudo escapar, solo pudo observar como era golpeado por el meteorito. Kakashi Sensei. Por otro lado, al ver que todo esto sucedía, los tres Naruto Uzumakis que estaban luchando contra los clones de Zabuza gritaron preocupados Kakashi Sensei en voz alta, temiendo que Kakashi realmente, fue asesinado por un meteorito. Auge. El meteorito golpeó directamente el Butter Prison Jutsu, pero no golpeó a Kakashi de frente. Esto fue solo porque después de que Zabuza se fue, él ya no mantuvo el Jutsu de la prisión de agua y Kakashi comenzó a romperlo. Cuando el meteorito estaba a punto de golpearlo, ya había descifrado la mitad de las técnicas de la prisión de agua y había ganado algo de espacio para moverse. Por lo tanto, Kakashi solo fue arañado en el brazo por el meteorito y sufrió una herida menor, pero su vida se salvó y no hubo ningún problema grave. En ese momento, todos finalmente descubrieron que el meteorito que caía del cielo era en realidad una persona. Que, resultó ser solo una persona, lo que me preocupa mucho. Al ver que Kakashi estaba bien, Uzumaki Naruto dejó de lado sus preocupaciones y dijo relajadamente. Naruto idiota, acompañado de truenos y relámpagos, lo que cayó del cielo no fue un meteorito, sino una persona. Esto es algo extremadamente aterrador. Aunque Haruno Sakura regañó a Uzumaki Naruto, también le recordó a Uzumaki Naruto su juicio. Si, esta persona cayó del cielo y estuvo acompañada de truenos y relámpagos debería ser extremadamente aterrador y cola de grulla, Sakura, tenemos que tener cuidado. Uchiha Sasuke no se burló de Uzumaki Naruto con arrogancia en este momento, pero recordó solemnemente a todos que tuvieran cuidado. Al mismo tiempo, del otro lado, Kakashi huyó rápidamente a Uriu después de que el meteorito le rascara el brazo. Mi, mientras se protegía atentamente contra la posible amenaza de Zabuza, miró el meteorito que caía del cielo. Entonces, Kakashi también descubrió que el meteorito resultó ser una, persona. Resultó ser, una persona. Kakashi se sorprendió en su corazón, sus ojos se encogieron e inmediatamente analizó en su mente algún ninjutsu de escape de truenos que podía hacer que la gente cayera del cielo, y también estaba acompañado de truenos y relámpagos. ¿Es el ninjutsu de Claudie de Envillaje? Entonces, ¿esta persona es Kumo Ninja? Kakashi prefería este juicio en su corazón. Al mismo tiempo, Zabuza, que había huido a un lado antes, también hizo este juicio en su mente. También creía que esta persona que cayó del cielo era un ninja de la nube fuerte que había dominado el ninjutsu. Oye, 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 ninja Kumo de allí, ¿por qué interviniste y salvaste a Kakashi? ¿Ya sois tan armoniosos los ninjas de Kumo y Konoha? Zabuza no pudo evitar gritar, tratando de escuchar la respuesta del ninja Kumo de allí, para juzgar si debía escapar en ese momento o continuar atacando al equipo 7 liderado por Kakashi y las personas que estaban protegiendo el experto en construcción de puentes de Azna, para completar la siguiente tarea que recibió de Cardo. Y Zou Yuntian se despertó débilmente, se levantó lentamente del suelo y abrió lentamente los ojos. Zou Yuntian parecía tranquilo y lentamente miró a su alrededor. Miró la figura de Kakashi que llevaba un protector de frente de Konoha y se cubrió la cara. Miró a Zabuza, que sostenía una espada decapitadora y se cubría la mitad de la cara. Miró su rostro. El Uzumaki Naruto de cabello amarillo con bigotes de gato en su cuerpo pasó junto a Luchias Asuke de dos pilares que tenía un rostro solemne y no era arrogante en este momento, y la pelirroja Arunosakura que apretó los puños. Por supuesto, Zabuza ese clon, el bosque verde en la distancia y el río claro que fluía lentamente cerca no escaparon a los ojos tranquilos de Zou Yuntian. Zou Yuntian siempre ha estado tranquilo, alerta y sabio, y rápidamente analizó todo lo que tenía delante, pensando. Kakashi, Zabuza, Uzumaki Naruto, Uchias Asuke, Arunosakura, parece que este es el mundo de Naruto, y realmente he viajado por él. Zou Yuntian hizo un juicio en su corazón y su memoria volvió a hace un cuarto de hora. Hace un cuarto de hora, Zou Yuntian estaba viendo la televisión en casa, cuando de repente un rayo de luz voló desde el cielo, golpeó entre sus cejas y se fundió en su cuerpo. Luego, su cuerpo se calentó rápidamente, quemando directamente el vacío hasta convertirlo en un agujero oscuro. Luego, Zou Yuntian fue tragado por el agujero, transformado en una corriente de luz, viajó a través del tiempo y el espacio y nadó en el mar ilimitado del caos durante uno o dos días segundos después, el rayo de luz de Zou Yuntian penetró la barrera mundial del mundo de Naruto, cayó del cielo y apareció en la orilla del río sin nombre en la tierra de las olas, donde conoció a Kakashi, Zabuza y otros. Y oye, 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 eres un ninja como mudo. ¿Por qué no respondes a lo que dije? Dijo Zabuza en tono exagerado de hecho, quería enojar a Zou Yuntian y hacer que Zou Yuntian filtrara parte de su propia información con ira. Capítulo 2 El cielo es muy azul. Las palabras de Zabuza fueron desagradables al oído. Zou Yuntian giró la cabeza y miró, mirando a Zabuza en silencio sin ninguna intención de decirle una palabra. Es broma, Zou Yuntian aún no se ha dado cuenta de su situación, entonces, ¿cómo puede estar de humor para prestarle atención a Zabuza? De repente, el viento sopló, levantando las esquinas de la ropa de Zou Yuntian y arruinando el elegante peinado de Zou Yuntian, que no era ni corto ni largo. Zou Yuntian estaba de pie en el viento, oliendo suavemente la humedad y el olor a tierra mezclados con el viento del río. Sintiendo la diferencia en su cuerpo después de mezclarse con la serpentina, tratando de descubrir si tenía algún superpoder anormal o algo así y habilidad especial poder supernatural. Tocar para copiar. Zou Yuntian estaba feliz en su corazón, pero su rostro era como siempre, nada feliz. Al mismo tiempo, Zou Yuntian también sintió otra habilidad en su cuerpo en este momento. Poder divino. Zou Yuntian de repente notó que su ojo izquierdo, en realidad puede transformarse en el Sharingan y en el Manjequio Sharingan más avanzado. Tiene las extrañas habilidades del Sharingan, como la percepción y la copia, así como el Manjequio Sharingan. El poder interno aún más impredecible y extraño del Sharingan en el espacio. Kamui. Sí, sí, entré en contacto con Kakashi cuando caí del cielo antes, probablemente fue en ese momento que copié el Sharingan que le dio Uchi a Obito y dicho en su corazón, Zou Yuntian inclinó la cabeza y vio el brazo izquierdo de Kakashi con algunas heridas menores después de ser golpeado por él. Y oye, 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 eres tú, este ninja de Kumo, realmente mudo. O tal vez no eres un ninja de Kumo en absoluto, y por eso no usaste un protector para la frente. Zabuza dijo de nuevo, y debido a que Zou Yuntian se puso de pie, Zabuza, Kakashi y otros descubrieron al mismo tiempo que Zou Yuntian no llevaba un protector de frente ninja Kumo al mismo tiempo, la ropa de Zou Yuntian no era los trajes únicos de Cloud Ninja Village en el País de las Nubes. Por lo tanto, Zabuza hizo una última pregunta, probando la verdadera identidad de Zou Yuntian. Y Zou Yuntian escuchó las palabras de Zabuza, de repente sonrió en su corazón y volvió a decir en su corazón, de hecho, puedo entender el idioma de Zabuza, y antes me caí del cielo y mi cuerpo no sufrió ningún daño, parece que lo que me dio esa corriente de luz no fue sólo el poder mágico de tocar y copiar, sino también algunas pequeñas habilidades que se incluyen en la vida diaria y es sólo que estas pequeñas habilidades son demasiado débiles, por lo que no las percibí cuando exploré mis propias habilidades antes. Zou Yuntian tenía el juicio anterior en mente. En este momento, Zabuza, quien una vez más no vio hablar a Zou Yuntian, ya estaba bastante enojado ya no se contentaba con las tentaciones verbales, sino que actuaba directamente se arrojó un kunai y se disparó directamente al cuello de Zou Yuntian. Vaya. El kunai atravesó el cielo y se disparó directamente hacia el cuello de Zou Yuntian. Tío, ten cuidado, ese tipo sin cejas te ataca inesperadamente. Uzumaki Naruto de alguna manera le recordó a Zou Yuntian directamente y gritó Idiota Naruto, este hombre puede caer del cielo, ¿cómo podría ser atacado furtivamente por un pequeño kunai? ¿Aún necesitas recordármelo en voz alta? Aruno Sakura le recordó a Uzumaki Naruto nuevamente que Zou Yuntian no es simple, idiota Naruto, no te dejes engañar por él. Bufido. Al final de la grúa, eres el único que causa problemas. Uchiha Sasuke se volvió arrogante. Por otro lado, frente al pequeño kunai disparado por Zabuza, Zou Yuntian ya había pensado en los pros y los contras de cómo lidiar con este kunai de ataque furtivo en este momento. Aunque este kunai es rápido, si lo esquivo, definitivamente llegará a tiempo, pero si lo esquivo, mi postura definitivamente será muy incómoda en ese caso, Zabuza y Kakashi descubrirán que no soy lo suficientemente fuerte para luchar contra ellos y entonces podría ser el próximo en ser alcanzado por los locos bombardeos de Zabuza, y obviamente no soy de Konoha, no sé si Kakashi me salvará y por lo tanto, no debo exponer mi debilidad o falta de fuerza. Los pensamientos en su mente corrían salvajemente. Zou Yuntian es realmente una persona tranquila, alerta y sabia en este momento, en el momento en que disparó el kunai, descubrió su situación actual. Entonces y poder divino. Zou Yuntian de repente levantó la cabeza y de repente aparecieron tres magatamas escarlatas que giraban continuamente en su ojo izquierdo. Y al momento siguiente, estos tres magatama escarlata se conectaron entre sí, formando un patrón extraño que seguía girando. Caleidoscopio del poder divino. Zou Yuntian enfocó su ojo izquierdo y rápidamente fijó el kunai láser. Saluda. El vórtice espacial se levantó repentinamente y el kunai que salió disparado fue instantáneamente absorbido por el vórtice espacial y desapareció en el mundo real no sé a dónde fue en otro espacio. ¿Y qué? En realidad es el Sharingan. No eres un ninja de las nubes. Eres el Uchiha de Konoha. Tú eres Uchiha Itachi. Zabuza vio los tres magatama de Zou Yuntian antes, y también vio el caleidoscopio de poder divino de Zou Yuntian en este momento. Aunque Zabuza no sabía por qué los tres magatama de Uchiha Itachi se convirtieron en un patrón extraño en este momento, se basó en en la escena en la que Uchiha Itachi cayó del cielo y salvó a Kakashi, se consideró que este Uchiha Itachi no quería que Kakashi muriera en sus manos en otras palabras, Uchiha Itachi es muy posible unir fuerzas con Kakashi y matarlo. Uchiha Itachi, el que mató al clan Uchiha, Zabuza murmuró algo en su mente cuando pensó que Uchiha Itachi probablemente uniría fuerzas con Kakashi para matarlo, Zabuza comenzó a sudar frío en la espalda. Entonces, al momento siguiente, Zabuza resopló fríamente, formó sellos con sus manos y usó el Kirigakure Jutsu. Todo su cuerpo estaba envuelto en niebla, oscureciendo la vista de todos, y rápidamente escapó. El viento vuelve a soplar. Tan pronto como sopló el viento, la espesa niebla provocada por el jutsu de Zabuza Kirigakure se dispersó. Y cuando la niebla se disipó, la figura de Zabuza también se disipó por completo. Oye, Sasuke, ese tío, esa persona es Uchiha Itachi, es el ese hombre al que llamas, ¿es tu hermano? Capítulo 3 Idiota Naruto, ¿ni siquiera lees el cartel de búsqueda de Konoha? ¿Cómo podría ser el hermano de Sasuke, Uchiha Itachi? Mientras Haruno Sakura hablaba, también miró de reojo a Uchiha Sasuke. Obviamente ella conocía algunos de los asuntos familiares de su interés amoroso, Uchiha Sasuke. ¿Frente? Es así. Uzumaki Naruto se rascó el cabello amarillo dorado de la cabeza avergonzado. Por otro lado, Uchiha Sasuke, en el momento en que Zabuza se fue y el cuerpo de agua desapareció, utilizó la técnica de teletransportación para llegar a 5 metros de Zouyuntian posición. A 5 metros de distancia, esta posición no solo puede prevenir el ataque furtivo de Zouyuntian, permitir que Kakashi lo apoye desde un lado, sino que también permite que Zouyuntian escuche algo de lo que quiere decir. Tengo que decir, Uchiha Sasuke, en algunas cosas, todavía es muy capaz y bueno, excepto por el hecho de que su fuerza aumenta repentinamente y se vuelve un poco arrogante. ¿Quién eres? ¿Por qué tengo el Sharingan de mi clan Uchiha? Además, ¿Cuál es el estado de ese ojo tuyo? Dijo Uchiha Sasuke mientras miraba el caleidoscopio Kamui en el ojo izquierdo de Zouyuntian. Tan pronto como vio que el caleidoscopio Kamui no se parecía a Magatama, Uchiha Sasuke pensó en el caleidoscopio de Uchiha Itachi en estado de oz y pensó en el trato que Uchiha Itachi le dio hablando palabras. Mi estúpido hermano, cuando tienes ojos como los míos, cierto. Los mismos ojos. Este es el estado de los ojos de este hombre en este momento. Los ojos de Uchiha Sasuke se congelaron y de repente se emocionó poco a poco recordó la noche del genocidio, el cuchillo de carnicero levantado por su hermano y las palabras que dijo. Eh. Uchiha Sasuke de repente levantó la cabeza y dos Magatamas dobles emergieron lentamente mientras recordaba las escenas de recuerdos, una vez más abrió el límite de sucesión de sangre del Sharingan que le pertenece exclusivamente a él, Uchiha Sasuke. Doble Magatama Sharingan, abierto. Uchiha Sasuke parecía haber abierto brevemente su Sharingan la noche del genocidio, pero uno era un primer Magatama y el otro era un segundo Magatama, por lo que se abrió nuevamente y, debido a que fue estimulado nuevamente, el primer Magatama también creció. Un segundo Magatama, así es como está ambientado este libro y Uchiha Sasuke miró directamente a Zou Yuntian con un par de ojos escarlata Magatama Sharingan. Zou Yuntian miró hacia atrás, y luego a Kakashi, quien lo estaba mirando de cerca en ese momento, sabiendo que si hacía algún movimiento extraño, podría ser recibido por el violento ataque de Kakashi. Mi familia conoce sus propios asuntos. Zou Yuntian sabía que simplemente confiando en el poderoso ojo izquierdo que copió de Kakashi, definitivamente no era un oponente 50-50 para Kakashi, y era imposible decir que Kakashi lo derrotaría con un solo golpe baja y conviértete en prisionero. Además, Zabuza realmente se va? Cuando Zabuza acaba de irse, se hizo llamar Uchiha Itachi. Ya sabes, Uchiha Itachi es un criminal buscado de clase S en Konoha se escondió en la oscuridad cuando no tuvo más remedio que suicidarse cuando él y Kakashi comenzaron a pelear, él haría un ataque furtivo y se mataría a sí mismo y a Kakashi en un solo movimiento. Entonces, en este momento, todavía tienes que ser terco, no puedes tocar a Uchiha Sasuke y puedes copiar el límite de sucesión de sangre del Uchiha Sharingan en su cuerpo, justo ahora, Zou Yuntian usó su divino ojo izquierdo para desterrar al Zabuza Kuna y que lo atacó a un espacio diferente. Debido a que Zou Yuntian no tiene el límite de herencia de sangre Sharingan y no tiene chakra, Zou Yuntian solo puede usar su propio cuerpo para asumir el costo de abrir el ojo izquierdo divino. Aunque Liu Guan ha mejorado el cuerpo de Zou Yuntian, sigue siendo una persona común y corriente como puede pagar el precio de encender el caleidoscopio del poder divino? Entonces, en este momento, el cuerpo de Zou Yuntian, que había sufrido el precio de desbloquear el poder divino, a veces estaba entumecido y otras veces dolorido. Entonces, en este momento, Zou Yuntian realmente quiere tocar a Uchiha Sasuke y copiar el límite de sucesión de sangre Sharingan del clan Uchiha para aumentar su condición física, aliviar su carga física y aliviar algo de su dolor. Por supuesto, lo que Zou Yuntian quería tocar más que tocar a Uchiha Sasuke era en realidad Uzumaki Naruto. Si se puede obtener el físico de chakra del clan Uzumaki, la condición física de Zou Yuntian definitivamente aumentará significativamente. Cuando llegue el momento, el costo de abrir el ojo izquierdo divino definitivamente desaparecerá. Y no solo eso, cuando llegue el momento, Zou Yuntian definitivamente podrá abrir el poderoso ojo izquierdo varias veces sin sufrir lesiones. Y el río fluye lentamente. Zou Yuntian volvió a mirar a Uchiha Sasuke y dijo en voz baja, el clan Uchiha se ha transmitido durante miles de años y debería ser algo muy común para algunos miembros del clan difundir la noticia, ¿verdad? ¿Eres realmente miembro de mi clan Uchiha? Uchiha Sasuke estaba un poco emocionado y un poco feliz desde que el clan Uchiha fue aniquilado, ha estado solo. Ahora solo tiene 12 años y es solo un niño. Y los niños necesitan parientes la compañía y atención de Uchiha Sasuke vive solo en el tranquilo clan Uchiha durante todo el año realmente añora la compañía de sus familiares por muy arrogante que sea, también necesita un cariño familiar que caliente su corazón joven y tierno y alma fría y Zou Yuntian se sorprendió cuando escuchó esto es una persona muy tranquila y alerta como no podía escuchar el deseo y la expectativa en las palabras de Uchiha Sasuke eso es todo de hecho eres solo un niño desafortunado al igual que Uzumaki Naruto eres solo dos niños pobres por lo tanto siempre desempeñaré el papel de tu tribu tu hermano tío abuelo o algo así como un anciano Zou Yuntian anteriormente había querido usar esta mentira como excusa para ganarse la confianza de Uchiha Sasuke y el equipo 7 a fin de obtener el límite de sucesión de sangre sharingan del clan Uchiha y el físico de chakra del clan Uzumaki que necesitaba pero en este momento sintiendo las expectativas espirituales del niño Sasuke Uchiha y pensando en el gran dolor que él y Naruto habían soportado a una edad temprana Zou Yuntian también sintió algo de lástima y planeó obtener su límite de herencia de sangre después de tomar forma física con chakra actúa como sus familiares y compañeros para darles algo de calidez por supuesto Zou Yuntian no es un santo y nunca dañará sus propios intereses fundamentales por ellos solo los ayudaría con las pequeñas cosas que pudiera hacer Capítulo 4 Si, soy descendiente de un clan que se extendió entre el clan Uchiha hace 100 años Zou Yuntian asintió sin mostrar ninguna emoción fue su actuación lo que hizo que Uchiha Sasuke Kakashi y otros creyeran que él era el verdadero Uchiha difundido entre la gente y quizás debido a la indiferencia de Zou Yuntian Uchiha Sasuke rápidamente se calmó y reprimió las emociones que surgían en su corazón el doble Magatama Sharingan de Uchiha Sasuke se disipó lentamente y mientras seguía mirando a Zou Yuntian volvió a preguntar aún no me has dicho cuál era el estado de tu Sharingan antes el tono de Uchiha Sasuke ya no era arrogante sino un poco más gentil tal vez debido a la conexión entre los linajes y aunque este linaje era justo lo que pensaba pero sintió que sí y Zou Yuntian no lo negó por lo que se estableció esta conexión este es el Manje Kim Sharingan el ojo avanzado de los tres Magatama Sharingan y Itachi Uchiha pudo exterminar al clan presumiblemente porque había despertado ese par de ojos ¿verdad? dicho esto Zou Yuntian caminó lentamente hacia Uchiha Sasuke no había manera el entumecimiento en su cuerpo disminuyó gradualmente pero el dolor aumentó gradualmente y incluso si Zou Yuntian estuviera abrumado por la alegría y la ira no pudo evitarlo apenas podía reprimir las fluctuaciones emocionales causadas por el dolor y su cuerpo estaba a punto de temblar y estaba a punto de gritar entonces en este momento no quería perder ni un segundo y quería acercarse a Uchiha Sasuke de inmediato y obtener su sucesor de sangre Sharingan Limita alivia algo de tu propio dolor a familiar tan pronto como Zou Yuntian dio cinco pasos Kakashi usó la técnica de teletransportación y llegó a Uchiha Sasuke Kakashi miró a Zou Yuntian con recelo Yuntian luego mostró una sonrisa amable ya que eres miembro de la tribu de Sasuke después de que nuestro séptimo equipo complete su misión ¿qué tal si vienes a Konoha Villaje para volver a conectarte con Sasuke y reconocer a tu familia? Kakashi fue golpeado previamente por el movimiento de Zabuza y Zabuza lo encarceló en la técnica de la prisión de agua de hecho su condición no era buena por lo que no quería pelear contra Zou Yuntian un extraño miembro de la tribu Uchiha entonces solo tenía esta suave sonrisa en este momento y propuso una manera de permitir que Sasuke y Zou Yuntian se reunieran en Konoha para recordar el pasado después de completar la misión y Zou Yuntian se detuvo y soportó el dolor tembloroso de todos los músculos de su cuerpo sacudió la cabeza y dijo fui a Konoha ¿puedes garantizar que no me matarán? ¿eh? Uchiha Sasuke se sobresaltó ¿quiénes son? ¿quién te matará? los ojos de Kakashi se entrecerraron como si hubiera adivinado algo permaneció en silencio y la sonrisa de su rostro se desvaneció instantáneamente en este momento Uzumaki Naruto y Aruno Sakura en el otro lado también corrieron hacia Uchiha Sasuke y escucharon las palabras de Zou Yuntian Aruno Sakura escuchó algo extraño en las palabras de Zou Yuntian tenía muy poca autoridad para hablar y no quería hablar demasiado en ese momento originalmente quería usar la palabra insertar Uzumaki Naruto por su parte no entendió nada y preguntó directa y descuidadamente tío ¿quién quiere matarte? ¿y quién me matará? Zou Yuntian sonrió cuando escuchó esto siempre le había disgustado el comportamiento de Hiruzen Salutobi y Dan Zoshimura ahora que estaba desempeñando el papel del clan Uchiha naturalmente tenía que ponerse en la perspectiva del clan Uchiha y culpar a Hiruzen Salutobi y Dan Zoshimura sobre el cuerpo de Dan Zoshimura entonces Zou Yuntian escupió lentamente dos nombres Salutobi y Ruzen y Shimura Dan Zoshimura si voy a Konoha definitivamente los asesinos que envíen me matarán además incluso si no voy a Konoha una vez que regreses y le informes la noticia de tu encuentro conmigo a Salutobi y Ruzen él notificará a Shimura Dan Zoshimura y le pedirá a Dan Zoshimura que envíe un asesino para quitarme la vida a mi manje Kim Sharingan mientras hablaba Zou Yuntian extendió su mano derecha y señaló sus ojos imposible cómo podía ser tan oscuro un abuelo de tercera generación debes estar diciendo tonterías Naruto inmediatamente gritó y dijo que no lo creía él era el hombre que quería ser Okage cómo podía creer que Okage fuera una persona tan oscura Uchiha Sasuke volvió a mirar a Naruto sorprendentemente no se burló de Naruto sino que se dio la vuelta nuevamente girando la cabeza miró a Zou Yuntian a los ojos Uchiha Sasuke parecía estar diciendo evidencias quiero pruebas Haruno Sakura como antes no tenía derecho a hablar y se quedó allí en silencio escuchando en silencio en cuanto a Kakashi por otro lado abrió la boca como si quisiera explicárselo con fuerza a Sarutobi y Ruzen pero no sabía cómo explicárselo así que volvió a cerrar la boca y no dijo nada de todos modos Naruto no estaba hablando de sí mismo en voz alta si no lo cree está diciendo que el hombre que tiene en frente miente y dice tonterías y Naruto ¿sabes por qué el padre de Kakashi se suicidó? ¿sabes por qué Tsunade y Hiraiya Toshanin tienen que abandonar la aldea durante todo el año? ¿sabes cómo fueron aniquilados el clan Senju y el clan Uchiha que fundaron la aldea de Konoha? ¿sabes cómo murieron tus padres? después de hacer cuatro preguntas seguidas Zou Yuntian ya había puesto sus manos detrás de su espalda y las había escondido en las mangas de su gran abrigo y sus manos detrás de su espalda y escondidas en las mangas de su gran abrigo ya estaban temblando incontrolablemente el dolor se volvía cada vez más incontrolable capítulo 5 el padre de Kakashi y se suicidó también está relacionado con el abuelo de tercera generación la salida del segundo de los tres ninjas de la aldea también está relacionada con el abuelo de la tercera generación pero ¿quiénes son los dos de los tres ninjas Hiraiya y Tsunade? nunca había oído hablar de eso en absoluto el genocidio del clan Senju y la familia de Sasuke también está relacionado con el abuelo de tercera generación ¿y la muerte de mis padres también está relacionada con el abuelo de tercera generación? ¿eh? ¿no soy huérfano? ¿cómo dijo que la muerte de mis padres también estaba relacionada con la de mi abuelo de tercera generación? ¿eh? él sabe quiénes son mis padres Uzumaki Naruto aceptó demasiada información a la vez lo que le hizo centrarse en el punto equivocado él solo quería saber las noticias sobre sus padres por eso Uzumaki Naruto dijo directamente con gran alegría tío ¿sabes quiénes son mis padres? bien y Uzumaki Naruto se centró en el punto equivocado lo que de repente hizo que la atmósfera en la escena fuera incómoda originalmente Kakashi Uchiha Sasuke y Haruno Sakura todavía estaban sorprendidos por la noticia revelada en las palabras de Zouyuntian pero después de escuchar la pregunta de Uzumaki Naruto todos miraron directamente a Uzumaki Naruto con ojos extraños en ese momento Uzumaki Naruto se tocó la parte posterior de su cabello amarillo avergonzado y preguntó dubitativo ¿qué pasa? Sasuke, Sakura, Kakashi Sensei ¿por qué me miran así? y aquí también en este momento Zouyuntian cuyas manos no pudieron evitar temblar también sonrió y caminó hacia Uzumaki Naruto Naruto tu hijo es muy lindo Zouyuntian avanzó controlando a la fuerza su cuerpo para que sus manos ya no temblaran mientras extendía su mano derecha hizo el gesto de acariciar la cabeza de Uzumaki Naruto en este momento Kakashi y otros Uzumaki Naruto atrajeron la atención de él y Zoushin Yuan fue muy rápido y sus pasos fueron extremadamente rápidos Zouyuntian cubrió la distancia de 5 metros en solo 3 o 4 segundos pasado por y cuando Kakashi volvió a sus sentidos y encontró a Zouyuntian Zouyuntian ya tenía una sonrisa de satisfacción y golpeó con su mano derecha la cabeza de cabello amarillo de Uzumaki Naruto a una corriente cálida salió de él surgió en su corazón fluyó lentamente a través de los meridianos del cuerpo de Zouyuntian y viajó durante una semana entera en poco tiempo entonces el dolor en el cuerpo de Zouyuntian desapareció en cambio hubo una especie de placer celular alegría una ola de células débiles que instantáneamente se convierten en células fuertes una sensación de placer satisfactoria de engordar de una sola vez debido a este placer Zouyuntian quien siempre ha tenido una expresión inquebrantable también sintió en este momento no pudo evitar mostrar una sonrisa extremadamente feliz por esta razón al enfrentarse a los ojos todavía cautelosos de Kakashi Zouyuntian no pudo evitar mostrar una sonrisa astuta como la de un zorro triunfando Zouyuntian sonrió y se encontró con los ojos cautelosos de Kakashi ¿qué te ríes? Kakashi tenía una expresión apagada en su rostro sabiendo que debía haberse perdido algo lo que hizo que el hombre frente a él sonriera como si hubiera tenido éxito ¿pero qué es exactamente lo que se perdió? desde el momento en que lo conoció hasta ahora el mayor problema deberían ser las cuatro frases que dijo ¿verdad? sin embargo Naruto no creyó en sus palabras en absoluto ¿y Sasuke? ¿y Sasuke? Sasuke podría creerlo Kakashi pensó en esto no pudo evitar mirar hacia Sasuke y vio la hermosa cara lateral de Sasuke todavía mirando a Naruto con una mirada extraña en este momento Sasuke pareció sentir sus ojos y miró directamente al mismo tiempo Zouyuntian también comenzó a responder la pregunta de Kakashi hace un momento por supuesto que me estaba riendo del pequeño Naruto no esperaba que este niño fuera tan inocente y lindo y cuando Zouyuntian habló Sasuke también miró a Kakashi con ojos profundos como preguntando Kakashi Sensei ¿qué piensas de mí? también parece estar preguntando Maestro Kakashi es cierto lo que él Zouyuntian acaba de decir y Kakashi no sabía lo que había en los ojos de Sasuke pero vio las dudas de Sasuke y supo que Sasuke probablemente creía en las cuatro oraciones anteriores de Zouyuntian por lo tanto Kakashi pensó que la persona que había omitido hace un momento debía ser Sasuke por lo tanto Kakashi pensó que la sonrisa en el exitoso plan anterior de Zouyuntian debe deberse a la vacilación de Sasuke por lo tanto para disipar las sospechas de Uchiha Sasuke sobre la aldea Kakashi comenzó a explicar las cuatro frases anteriores de Zouyuntian el clan Senjun murió en la guerra el clan Uchiha murió en el conflicto civil y la partida de Hiraiya Sama y Tsuna Master Han de la aldea naturalmente tiene su misión secreta y en cuanto al suicidio de mi padre se debió enteramente a problemas con las políticas de Konoha en ese momento creo que mi padre no hizo nada malo simplemente eligió a sus compañeros entre sus compañeros y su misión él es un ninja calificado y en cuanto a los padres de Naruto murieron en la rebelión de las nueve colas y que tienen que ver con la tercera generación y Dan Zosama Capítulo 6 Padres Kakashi Sensei tío todos mencionaron a mis padres pero no han dicho quienes son ni como se llaman Uzumaki Naruto frunció los labios expresando su insatisfacción en este momento a Zouyuntian que había obtenido la constitución de chakra del clan Uzumaki de Naruto no le importaba cumplir el pequeño deseo de Naruto Zou después de que Naruto terminó de hablar Juntian inmediatamente puso su mano sobre su cabeza de cabello amarillo Zouyuntian sonrió y dijo Naruto realmente quieres saber quienes son tus padres y no es bueno los ojos de Kakashi se encogieron inmediatamente cuando escuchó esto sabía cómo era la vida de Naruto cuando era un niño y si Naruto sabía que sus padres murieron luchando por la aldea con su mente inmadura me temo que este hombre con una sonrisa astuta se lo llevará para entonces Sasuke también puede seguirlo por mal camino y no creerá su explicación de ahora por lo tanto cuando Zouyuntian hizo la pregunta y antes de que Naruto pudiera responder Kakashi inmediatamente extendió su mano y se paró entre Zouyuntian y Uzumaki Naruto causando directamente que Zouyuntian colocara el arma en la cabeza de Uzumaki Naruto la mano se retiró lentamente al mismo tiempo Kakashi inmediatamente miró a Naruto a los ojos y dijo seriamente Naruto tu experiencia de vida es un secreto en la aldea cuando seas grande definitivamente te diré quienes son tus padres y algo de sus vidas te lo cuento poco a poco de acuerdo pero Kakashi Sensei he crecido Naruto quería saber las noticias sobre sus padres y sintió que efectivamente había crecido luego inmediatamente levantó el pulgar mostró una sonrisa llena de vitalidad y le dijo a Kakashi oye maestro Kakanishi he crecido por favor dime quienes son mis padres Sakura sostuvo su frente la mirada de Naruto finalmente le dio la oportunidad de hablar entonces Sakura cerró el puño con su mano derecha golpeó ligeramente la cabeza de cabello amarillo de Naruto y luego dijo Naruto no acaba de decir Kakashi Sensei que tu experiencia de vida es un secreto en la aldea y será revelada más tarde déjate saber no le pongas las cosas difíciles a Kakashi Sensei Haruno Sakura puede controlar al fuera de control Uzumaki Naruto con amor el Sharingan de Uchiha Sasuke puede influir y controlar al 9 colas y son estas dos razones por las que Sarutobi y Ruzin les permitió a los tres formar un equipo en ese momento después de la persuasión de Haruno Sakura Uzumaki Naruto se volvió mucho más honesto parecía que el plan de división de clases de Sarutobi y Ruzin era realmente sabio por lo tanto Uzumaki Naruto que luchó durante unos segundos se volvió hacia Zouyuntian con una mirada amarga en su rostro y suspiró con pesar oh tío lo siento parece que realmente no soy apto para conocer a mis padres en el momento quién es y pero mi tío Kakashi Sensei y Sakura dijeron que mi experiencia de vida es un secreto en la aldea entonces tío no eres de Leaz y Villaje como lo supiste Naruto de repente tuvo una idea y de repente preguntó este hecho interesante ah después de escuchar la pregunta de Naruto Haruno Sakura inconscientemente subió las mangas de Naruto y retrocedió dos pasos en este momento Uchiha Sasuke centró su mirada en Kakashi quien previamente había detenido a Zouyuntian y Uzumaki Naruto Uchiha Sasuke pensó para sí mismo Kakashi Sensei acaba de poner su mano entre ellos me temo que él también descubrió esto entonces este tipo Uchiha está inventando algunas cosas y complementándolas con algo de verdad para engañarnos Uchiha Sasuke comenzó a dudar del propósito de Zouyuntian entonces Uchiha Sasuke de repente descubrió que este tipo Uchiha les había dicho tantas palabras pero ni siquiera dijo su propio nombre maldita sea ni siquiera reveló su nombre así que cómo podría decir la verdad lo que acaba de decir debe ser un 70% de mentiras odioso de hecho le creí completamente Uchiha Sasuke estaba secretamente molesto por lo que miró a Zouyuntian con tristeza y lo instó en un tono impaciente oye amigo Uchiha aún no has dicho tu nombre y por qué sabes tanto qué secreto según lo que dijiste debería ser una rama de Uchiha que se extendió hace 100 años pero Konoha solo se estableció hace más de 60 años en otras palabras tus antepasados no se unieron a Konoha entonces ¿de dónde vino la información que conoces? cuanto más analizaba más sentía Uchiha Sasuke que los orígenes de Zouyuntian estaban llenos de dudas después de decir estas palabras ya no confiaba en Zouyuntian en absoluto y después de que Uchiha Sasuke terminó su análisis Haruno Sakura hizo retroceder a Uzumaki Naruto al mismo tiempo los ojos de Kakashi se volvieron más cautelosos y en este momento después de escuchar las palabras de Uchiha Sasuke Zouyuntian también aplaudió en silencio en su corazón no está mal no está mal no esperaba que en el anime el niño con cabeza de hierro Erzu que estaba tan concentrado en correr hacia adelante y no tenía fuerzas para perseguir y matar a Uchiha y Tachi tuviera una lógica tan meticulosa en este momento y parece que cuando no se enfrenta a Uchiha y Tachi ya no es el hermano estúpido Zouyuntian sonrió en su corazón sin sentirse incómodo y vacilante en absoluto cuando Uchiha Sasuke encontró una escapatoria por el contrario Zouyuntian todavía estaba allí como si nada estuviera mal mirando en silencio a las cuatro personas en la clase 7 dos o tres segundos después Zouyuntian y habló en voz baja ¿por qué sé tanto? es porque nuestros Uchiha han estado monitoreando Konoha y porque queremos abrir el ojo de la reencarnación el tono de Zouyuntian de repente sonó un poco sombrío como un viento frío que sopla desde el infierno y el a los corazones de todos capítulo 7 los corazones de todos estaban helados y la brisa soplaba en ese momento haciendo que la ropa de todos crujiera Uchiha Sasuke frunció el ceño y dijo en voz baja el Rinnegan del que estás hablando debería ser una de las tres técnicas de alumno más importantes en el mundo ninja ¿verdad? ¿bien? ¿ojo del Samsara? ¿una de las tres técnicas de alumno más importantes del mundo ninja? Sakura ¿de qué están hablando Sasuke y los demás? la reserva de conocimientos de Uzumaki Naruto no fue suficiente así que giró la cabeza para mirar a Sakura y preguntó en voz alta idiota Naruto hay tres habilidades principales de los alumnos en el mundo ninja uno es el Vyakugan de la familia Yuga de la rica familia de Konoha conoce Sainata en nuestra clase ¿verdad? ella es la dama mayor de la familia Yuga y posee el límite de herencia de sangre de la técnica del ojo blanco más puro y el segundo tipo es el límite de sucesión de sangre Sharingan del clan Uchiha que son los ojos dobles Magatama Escarlata que aparecieron en los ojos de Sasuke justo ahora cuando estaba enojado en cuanto al tercer tipo es solo una leyenda cuenta la leyenda que hace mil años hubo un sabio de los seis caminos por si solo la secta ninja y creó el ninjutsu y los ojos que él el inmortal de los seis caminos posee son el último tipo de técnica de pupila el límite de sucesión de sangre el ojo del samsara Sakura llevó a Uzumaki Naruto a un lado y le explicó en voz baja por otro lado Zou Yuntian también abrió la boca para responder la pregunta de Uchiha Sasuke si el ojo del samsara del que estoy hablando es una de las tres principales técnicas de pupila en el mundo ninja el legendario ojo del sabio de los seis caminos Sasuke ¿sabes que nuestro clan Uchiha es en realidad descendiente del sabio de los seis caminos? y nuestro límite de sucesión sanguínea de Sharingan es exactamente el límite de sucesión sanguínea inferior que cambió después de que el ojo de la reencarnación degeneró Zou Yuntian reveló la gran noticia palabra por palabra Kakashi y Uchiha Sasuke se sorprendieron al escucharlo no podían creer todo lo que escucharon ¿qué? ¿dices que el límite manchado de sangre de nuestro Sharingan es un producto inferior de la degeneración del ojo del samsara? Uchiha Sasuke siempre ha estado orgulloso del límite de sucesión de sangre Sharingan del clan Uchiha de repente escuchó que su propio límite de sucesión sanguínea era simplemente inferior ¿cómo podría no estar enojado? pero las palabras de Zou Yuntian fueron concluyentes y no parecían falsas Uchiha Sasuke solo pudo decir algo sorprendido y luego resopló con arrogancia y frialdad nuevamente diciendo ¿un pruebas que pruebas tienes para demostrar todo lo que dijiste? además dijiste que querías abrir samsara a ella por lo que estás monitoreando todo en Konoha entonces ¿estás monitoreando al clan Uchiha? si es así significa que el objeto que te permite abrir el ojo de la reencarnación debería estar en nuestro clan Uchiha pero si este es el caso entonces ¿por qué nadie en nuestro clan Uchiha abre el ojo de la reencarnación? no creo que mi clan Uchiha no sea tan bueno como tu clan que está disperso y por último todavía no has dicho tu nombre tu nombre como la experiencia de vida de Naruto ¿es un secreto? dijo Uchiha Sasuke con frialdad un poco arrogante un poco confiado y muy confiado en su propio juicio y Zou Yuntian asintió lentamente si mi nombre como Naruto es un secreto si queda expuesto me temo que traerá un desastre a nuestra tribu y Sasuke no quieres que nuestro Uchiha sea aniquilado también ¿verdad? en realidad Zou Yuntian no dijo su nombre antes porque no quería tomar Uchiha como apellido no quería llevar apellidos ajenos en ese momento Uchiha Sasuke ya le había dado una excusa naturalmente él si quiere continuar este es su propio razonamiento no es más cierto que mis propias mentiras Uchiha Sasuke asintió lentamente después de escuchar esto y reconoció la excusa que Zou Yuntian estaba buscando en este momento Uchiha Sasuke asintió y dijo si tienes razón con las lecciones aprendidas de nuestro clan Konoha Uchiha deberías ocultar tu nombre real entonces deberías tener un nombre en clave ¿verdad? Zou Yuntian al igual que Naruto solo llámame Tío o Tío Tían Tío Yuntian Tío de todos modos en términos de antigüedad resulta que soy de la misma generación que tu padre Fugaku y las manos de Uchiha Sasuke detrás de su espalda temblaron levemente obviamente no quería reconocer a este tío en este momento Zou Yuntian volvió a hablar explicando sus mentiras anteriores y las dudas planteadas por Uchiha Sasuke nuestra tribu monitorea Konoha punto lo que monitoreamos no es el clan Uchiha de Konoha sino el clan Senju de Konoha y porque el clan Senju tiene el mismo origen que nuestro clan Uchiha y también son uno de los descendientes del sabio de los seis caminos lo que heredamos son los ojos inmortales del inmortal de los seis caminos y lo que hereda el clan de las mil manos es el cuerpo inmortal del inmortal de los seis caminos solo fusionando los ojos inmortales y el cuerpo inmortal en uno pueden hacer la legendaria técnica de la pupila y el límite de herencia de sangre el ojo de Samsara entonces Sasuke tu clan Uchiha en Konoha realmente no tienes lo que nuestro clan Uchiha afuera necesita es por eso que sabemos tanto sobre algunos secretos en Konoha Sasuke cuando digo esto ¿entiendes? Capítulo 8 ojos inmortales cuerpo inmortal mil manos Uchiha y Uchiha Sasuke estaba cantando estos cuatro términos en su corazón y Kakashi de pie a su lado también recordaba la impactante noticia revelada por Zou Yuntian en su corazón después de mucho tiempo Kakashi había digerido todo esto y luego miró profundamente a Zou Yuntian y dijo seriamente informaré selectivamente todo lo que sucedió hoy a la tercera generación es tarde es hora de que nos despidamos su excelencia debe tener algo importante que hacer cuando venga aquí ¿verdad? de lo contrario no habrías usado el Taijutsu Ninja Tunder Release y te habrías ido rápidamente y Kakashi fue golpeado previamente por el movimiento de Zabuza y fue encarcelado en el Butter Prison Sonjutsu también resultó levemente herido cuando Zou Yuntian cayó del cielo y le golpeó el brazo ahora las palabras de Zou Yuntian lo retrasaron un poco el estado realmente no es bueno si pasa algún tiempo me temo que su séptimo equipo quedará a merced de Zou Yuntian el Uchiha fuera de Konoha bueno después de todo Zou Yuntian es un extraño como pudo Kakashi poner la vida y la muerte del equipo 7 en Zou Yuntian y dejar que Zou Yuntian lo controlara de voluntad entonces en este momento Kakashi quería decir adiós no quería que Zou Yuntian descubriera su debilidad y bien Kakashi Sensei Sasuke y su tío aún no han terminado de hablar ¿verdad? ¿qué tal si esperamos un poco más? esperar hasta que Sasuke y su tío terminen de hablar antes de irse por otro lado Naruto había terminado de escuchar la historia de las tres técnicas principales de los alumnos que Sakura le dio y regresó al lado de Sasuke con Sakura en ese momento Nabuza se había estado escondiendo después de que apareció Zabuza Tatsuna el experto en construir puentes en la oscuridad también se dio cuenta de que no había peligro y caminó paso a paso hacia la ubicación del equipo 7 Kakashi escuchó las palabras de Uzumaki Naruto y no supo cómo explicarlas de repente se dio cuenta del experto en construcción de puentes Tatsuna que caminaba lentamente mostró una sonrisa amable y alegre y dijo con una sonrisa Naruto ves que el señor Tatsuna ha venido creo que no puede esperar a volver a casa ahora y después de decir eso Kakashi miró a Zouyuntian sonrió y dijo señor Zouyuntian hagamos esto si tienes algo que hablar con Sasuke espera hasta que terminemos esta tarea y ve al puente recién construido en la tierra de las olas hablemos de ello en detalle con Sasuke y señor Zouyuntian ¿está bien? Zouyuntian siempre ha sido inteligente y sabio y cuando se puso en contacto con el coma de Kakashi en la trama original comprendió instantáneamente la condición física de Kakashi en ese momento esta es una buena oportunidad para acercarnos a Kakashi y al equipo 7 Zouyuntian sonrió en su corazón e inmediatamente decidió dar la noticia entonces Zouyuntian negó con la cabeza y dijo directamente Kakashi tu condición física ya no es buena ¿verdad? si Zabuza ataca de nuevo entonces tu equipo del equipo 7 así como el empleador que proteges probablemente serán destruidos fue destruido el ejército ¿qué tal esto? antes de que tu cuerpo se recupere por completo déjame acompañarte en este último viaje el tono de Zouyuntian era extremadamente sincero como si realmente fuera una buena persona que solo pensaba en la seguridad de la clase 7 ¿qué? ¿hay algún problema con la salud de Kakashi Sensei? Uchiha Sasuke encogió los ojos y también estaba vigilando atentamente a Zouyuntian no pondría su propia seguridad en manos de Zouyuntian un miembro del clan que acababa de conocer y que solo conoció una vez al mismo tiempo Uchiha Sasuke también adivinó la razón específica de la condición física de Kakashi ¿es por la técnica de prisión de agua de Zabuza? además Kakashi vio la postura defensiva de Uchiha Sasuke y quedó muy satisfecho estaba muy feliz de que Uchiha Sasuke no se dejara engañar por Zouyuntian a quien solo había visto una vez no necesito molestarte punto aunque estuve encarcelado por la técnica prisión de agua de Zabuza por un tiempo y sufrí algunas lesiones físicas si Zabuza ataca nuevamente todavía tendré la fuerza de un Hounin para matar a Zabuza de un solo golpe Sasuke Sakura Naruto señor Tatsuna vámonos dicho esto Kakashi tomó a Sasuke y a los demás y caminó lentamente hacia las profundidades de la tierra de las olas en dirección a la casa de Tatsuna Kakashi no esperó a que Zouyuntian respondiera obviamente recurrió al método de matar primero y luego jugar en segundo lugar sin dejar espacio de maniobra para que Zouyuntian lo siguiera al mismo tiempo las últimas palabras de Kakashi también soy capaz de poseer el poder de un Hounin puedo matar a Zabuza con una sola espada también le recordaron a Zouyuntian que si lo sigues tienes malas intenciones aunque estoy herido él también tiene el poder de un Hounin y puede pelear contigo entonces señor Zouyuntian no nos siga en la clase 7 y el refrescante paisaje junto al río era muy inusual Zouyuntian permaneció en silencio junto al río soplando silenciosamente la brisa del río y observando en silencio las figuras que se alejaban de Kakashi y otros Zouyuntian de repente sonrió y dijo con una sonrisa en su corazón aún no se ha obtenido el linaje del clan Uchiha sentí lástima y quería cuidar de los dos pobres bebés Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto lograr y si quieres echarme ahora que tan fácil será eso crees Kakashi ya se fue y ataque tiene 50 50 así es Zouyuntian lo que quiero hacer nadie más puede detenerme capítulo 9 cuando se pone el sol las sombras de los peatones se alargan mucho en un sendero del bosque Kakashi y los demás caminaban lentamente Kakashi sensei estás realmente bien después de estar separados de Zouyuntian durante mucho tiempo Sasuke y los otros tres hicieron esta pregunta si no peleas con nadie puedes recuperarte en uno o dos días dijo Kakashi suavemente mientras caminaba en una jungla al lado derecho de Kakashi y otros Zabuza y Aku estaban escondidos en un arbusto de hierba vibrante Zabuza Sama parece que Kakashi está realmente bien necesitamos completar la misión de inmediato Aku habló en voz muy baja y solo el demonio Zabuza que no estaba muy lejos de él podía oírlo no actúes primero mira si el falso Uchiha Itachi los está siguiendo para protegerlos Uchiha Itachi falso si cuando Zabuza vio el Sharingan antes pensó que Zouyuntian era el Uchiha Itachi que destruyó el clan Uchiha pero no mucho después de escapar Zabuza de repente recordó a Uchiha cuando llegó la información sobre la orden de búsqueda de Uchiha Itachi naturalmente supo que había identificado a la persona equivocada Zouyuntian ya no era Uchiha Itachi si Zabuza Sama y el tiempo pasó poco a poco y las sombras de los peatones se hicieron cada vez más largas en ese momento Zabuza y Yakuya investigaron claramente y descubrieron que Zouyuntian no estaba siguiendo a Kakashi para protegerlos por lo tanto Zabuza inmediatamente dijo Aku pelea rápido si Zabuza Sama Shiro entendió muy bien que una victoria rápida significaba que Zabuza podría contener a Kakashi romper el círculo protector de los tres genin y atacar y matar directamente al objetivo de la misión de este viaje el experto en construcción de puentes Tazuna el arte de la liberación de agua y Kirigakure la niebla llenó el aire y la espesa niebla surgió instantáneamente en sólo un instante envolvió completamente a Kakashi y a los demás Kakashi inmediatamente sacó un kunai mientras se protegía del ataque furtivo de Zabuza dio una orden con calma Sasuke Naruto Sakura por favor protejan al señor Tazuna y déjenme a Zabuza a mí de hecho Kakashi es como dijo todavía tiene la fuerza para luchar pero el tiempo para que esta fuerza luche es extremadamente corto entonces después de decir estas palabras Kakashi inmediatamente empujó a Konoha para protegerse la frente revelando los tres Magatama Sharingan por lo tanto Zabuza debe ser eliminado en un instante en una batalla desesperada los ojos de Kakashi eran extremadamente agudos y lejos en el tronco de un gran árbol a 500 o 600 metros de distancia de Kakashi y los demás Zouyuntian se quedó allí en silencio observando en silencio a Zabuza activar el Jutsu Kirigakure y observando en silencio como la espesa niebla engullía a Kakashi y a los demás después de copiar el físico de chakra del clan Uzumaki Naruto Zouyuntian desarrolló una percepción extremadamente aguda por lo tanto antes de que Kakashi y otros se fueran Zouyuntian ya había sentido que Zabuza que se había ido antes había regresado debido a esto el agudo sentido de Zouyuntian impidió que Zabuza y Aku descubrieran que había estado siguiendo a Kakashi y a otros Zouyuntian se paró en el viento saltó del tronco del árbol de un solo paso y se paró firmemente en el suelo es hora de que aparezca de lo contrario Kakashi y los demás serán asesinados por Zabuza y Aku dicho en su corazón Zouyuntian corrió hacia adelante rápidamente Zouyuntian copió el físico de chakra del clan Uzumaki aunque no tenía un método de refinamiento de chakra y no lo refinaba conscientemente debido a su físico super fuerte podía condensarlo de forma independiente salió algo de chakra natural por lo tanto Zouyuntian adjuntó estos chakras naturales a sus pies y se apresuró muy rápido después de un tiempo Zouyuntian estaba parado fuera de la espesa niebla Zouyuntian no sabía ninjutsu por lo que solo podía utilizar la técnica del ojo manjequim sharingan sellada en el Kamui manjequim Kamui pero ni Kakashi ni Zabuza lo saben por lo tanto Zouyuntian se ha determinado el método para rescatar a Kakashi y otros asustado soy un uchiha que ha activado el manjequim sharingan estoy aquí para rescatar a Kakashi ahora Zabuza ¿escaparás? ¿o seguirás? ¿quedarse y dejar que Kakashi y yo acabemos con tu vida? Zabuza huirá y basado en el carácter de Zabuza Zouyuntian analizó y calculó más de 10 veces y llegó a esta conclusión después de todo Zabuza Zan es una persona muy sabia al igual que Zouyuntian no hará nada que conduzca a la muerte sin importar que ella menos que ya esté muerto por tanto no existe ningún riesgo en este viaje y más allá de la espesa niebla había un rastro de chakra adherido a los pies de Zouyuntian y con un golpe con los dedos de los pies todo su cuerpo flotó como amentos en un instante y se paró firmemente sobre el tronco de un gran árbol Zouyuntian se quedó allí en silencio riendo suavemente Kakashi ¿necesitas ayuda? capítulo 10 en una espesa niebla antes de que llegara Zouyuntian debido a que Kakashi luchó por su vida Zabuza no derribó a Kakashi a pesar de que fue un ataque furtivo en cambio recibió varios cortes y heridas leves de Kakashi por supuesto Kakashi también estaba en malas condiciones y Zabuza realizó otro ataque furtivo pero no logró beneficiarse Zabuza lo cortó varias veces y las heridas fueron extremadamente profundas había una o dos heridas e incluso se podían ver claramente el goteante camino de la sangre que fluye sobre los huesos los ojos de Kakashi eran solemnes sostuvo el cuna y en su mano con fuerza y se concentró en mejorar su percepción preparándose para resistir el próximo ataque de Zabuza Kakashi con el próximo golpe te cortaré el cuello en la espesa niebla las confiadas palabras de Zabuza vinieron del lado derecho de Kakashi Kakashi no se dio la vuelta y miró hacia el lado derecho porque no estaba seguro de si esta era la estrategia de Zabuza para atraer al enemigo simplemente continuó de pie allí Ninshin se calmó manteniendo un alto grado de vigilancia para protegerse contra el próximo ataque de Zabuza vaya un ligero sonido de viento vino repentinamente desde la derecha Kakashi lo esquivó apresuradamente y al mismo tiempo levantó un cuna y se dirigió resiste la espada cortante de Zabuza la espada decapitadora extendió la espesa niebla y cortó horizontalmente desde el lado derecho de Kakashi en ese momento Kakashi descubrió que la espada decapitadora de Zabuza ya estaba muy lejos de su cuello a menos de 30 centímetros de distancia técnica de matanza silenciosa una de las habilidades asesinas únicas de Zabuza afortunadamente Kakashi estaba muy atento y escuchó el suave sonido de la espada decapitadora atravesando la espesa niebla Dim tilde el cuna y la espada decapitadora chocaron entre sí haciendo un sonido de oro y hierro auge a Kakashi le faltaron fuerzas y fue atacado nuevamente por Zabuza fue empujado directamente dos o tres metros por la fuerza tiránica de la espada decapitadora de Zabuza el brazo de Kakashi que sostenía el cuna y estaba ligeramente entumecido pero Zabuza desapareció en la espesa niebla nuevamente esperando el próximo ataque furtivo Kakashi definitivamente te mataré la próxima vez Zabuza desapareció en la espesa niebla mientras dejaba duras palabras en este momento la condición de Kakashi estaba empeorando cada vez más y estaba cada vez más preocupado de que el séptimo equipo que lideraba fuera aniquilado en ese momento pero lo escuchó un sonido débil vino desde fuera de la espesa niebla Kakashi necesitas ayuda y el otro lado debido a las palabras de Zabuza de victoria rápida Akku entró en la espesa niebla después de que Zabuza usó la técnica Kirigakure y rápidamente mató a Tatsuna pero debido a que Uchiha Sasuke abrió el doble Magatama Uzumaki Naruto usó la técnica de clonación de sombras múltiples y el propio corazón virgen de Shiro se desbordó no estaba dispuesto a matar a estos dos niños que estaban protegiendo desesperadamente a Tatsuna por lo tanto antes de que llegara Zouyuntian Shiro simplemente usó un ninjutsu de escape de hielo para romper el círculo de defensa de Sasuke y los demás interrumpiendo temporalmente el brazo de la Zuna pero no dañó la vida de la Zuna a medida que pasaba el tiempo el deseo de Bae de una victoria rápida gradualmente tomó ventaja el corazón de su madre también se desvaneció poco a poco y sus ataques se volvieron cada vez más severos no mucho después los tres Sasukes perdieron rápidamente su batalla y el círculo defensivo se hizo cada vez más pequeño y el poder de resistir se perdió gradualmente por completo y en ese momento Shiro estaba a punto de matar a los tres Sasukes que protegían desesperadamente a Tazuna pero el corazón de la Santa Madre se desbordó nuevamente y decidió darles a Sasuke y a los otros tres otra oportunidad de vivir si no me impiden completar mi misión les perdonaré la vida si todavía hacen todo lo posible para proteger a Dazna entonces lo siento realmente no puedo contenerme más Bae suspiró en su corazón y luego aconsejó ríndete renuncia a esta misión Zabuza Sama y te dejaré ir bufido hasta el último momento no se sabe con certeza quién vivirá y quién morirá Uchiha Sasuke lleva un paro de Magatama y vuelve a ser un poco arrogante si hermana mayor no nos rendiremos en esta misión dijo Uzumaki Naruto formándose ellos y gritando técnica de clonación de sombras múltiples van 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 en la espesa niebla aparecieron docenas más de clones de Naruto en un instante bueno y Bae suspiró y no explicó el hecho de que era un hombre simplemente puso el sello del hice escape ninjutsu y volvió a decir parece que ya no puedo sostener mi mano mientras decía esto el tono de Bae cambió de hecho gritó en voz alta ¿por qué eres tan terco? ¿es malo estar vivo? en este caso todos se irán al infierno técnica secreta de escape del hielo cristal de hielo del espejo mágico la humedad del aire se condensó instantáneamente en espejos de hielo extremadamente suaves en un instante los tres Sasuke y Tazuna en el círculo formado por los tres quedaron completamente rodeados entonces la figura de Shiro apareció en los espejos de hielo en un instante el clon de Naruto murió por completo en solo un instante al mismo tiempo el hice senbon en la mano de Shiro continuó brillando en el espejo de hielo y continuó perforando la piel de Uzumaki Naruto y los tres el punto de acupuntura Uzumaki Naruto y los tres se agacharon en el suelo debido al dolor miraron el espejo de hielo que apareció de repente en el aire y obstinadamente agitaron el cuna y en sus manos tratando de romper uno o dos espejos de hielo o era Shiro quien estaba atravesando el espejo de hielo de hecho Shiro seguía siendo la santa madre aunque habló en voz alta todavía no mató a Sasuke ni a los otros tres de lo contrario su hice senbon no habría apuñalado el remolino en cambio los puntos de acupuntura de Naruto y los tres perforaron sus cejas sus corazones y sus gargantas al final la atención desperdiciada les hizo perder su poder de lucha y luego se precipitaron hacia el cerco y mataron a Dazna es el objetivo de la misión bueno Shiro realmente no tiene ninguna intención asesina pero Tazuna es el objetivo de la misión y la persona que Zabuza debe matar por lo tanto él la herramienta en la mano de Zabuza solo puede obligarse a matar a esta persona entiendo no pueden ustedes caerse de esta manera no morirás la terquedad de los tres Uzumaki Naruto impidió que Bai encontrara la oportunidad de romper el círculo defensivo Bai se estaba obligando a matar gente pero se volvió cada vez más impaciente en su corazón y su expresión se volvió cada vez más emocionada los tres Uzumakis y Naruto sabían que si no se rinden me temo que serán recibidos por la muerte pero son ninjas después de estudiar en la escuela ninja durante seis años el primer principio que aprendieron es no abandones la misión hasta el último momento entonces en este momento ya he arriesgado mi vida y estoy decidido a morir nunca me rendiré y en ese momento una voz débil vino de repente desde fuera de la espesa niebla Kakashi necesitas ayuda capítulo 11 Kakashi necesitas ayuda eh es la voz del tío es la voz del tío del clan de Sasuke Uzumaki Naruto estaba tan feliz que inmediatamente gritó en voz alta tío ven y sálvame punto esta hermana mayor es tan poderosa que no somos rival para ella tío estamos en la casa de hielo hecha por la hermana mayor el espejo de hielo hecho de cristales de hielo de espejo mágico no era lo suficientemente grueso y el efecto de aislar el sonido no era bueno pronto salió el grito de Uzumaki Naruto y la espesa niebla salió y llegó a los oídos de Zouyun Tian vaya sigue siendo la misma trama original con Kakashi lidiando con Zabuza y Aku lidiando con el trío Uzumaki Naruto es solo por mi intervención que comenzaron esta batalla incluso antes de reparar el puente Zouyun Tian analizó esto en un instante al momento siguiente un Sharingan de tres Magatama apareció lentamente en el ojo izquierdo de Zouyun Tian los tres Magatama Escarlata Sharingan giraron rápidamente y luego se conectaron y en un instante se conectaron entre sí para formar un patrón extraño es el Kamui Manje Kyou Sharingan la visión del ojo izquierdo de Zouyun Tian se centró y miró el espacio a un metro por encima de la espesa niebla de donde provenía la voz de Uzumaki Naruto para evitar que Uzumaki Naruto y otros también sean teletransportados para ir a otro espacio Zouyun Tian solo pudo elegir este lugar al segundo siguiente se activó la técnica del ojo calidoscopio poder divino un vórtice espacial apareció repentinamente a un metro por encima de la espesa niebla y destruyó directamente ese espacio se tragó toda la densa niebla de una vez en solo un instante la técnica oculta de la niebla en ese espacio se rompió y el mundo en ese espacio se volvió claro al instante y en este momento Zouyun Tian de repente hizo un movimiento con su pie izquierdo patada el chakra bajo sus pies estalló de inmediato enviando a Zouyun Tian a ese espacio al instante Zouyun Tian estaba en el aire y su figura cayó lentamente hacia abajo y justo cuando estaba cayendo también vio la casa de hielo de Bai compuesta por innumerables espejos de hielo creados por el arte secreto del escape del hielo cristal de hielo espejo mágico al momento siguiente el calidoscopio de poder del ojo izquierdo de Zouyun Tian se enfocó nuevamente y una vez más lanzó la técnica del ojo calidoscope sharingan poder divino hola en un instante se tragó una cuarta parte de los innumerables espejos de hielo creados por Bai se tragó directamente una pared de la casa de hielo que creó Bai en este momento en este momento Zouyun Tian finalmente aterrizó se paró firmemente en el suelo y atravesó la puerta creada por la pared de hielo tragada por la segunda técnica de pupila del poder divino vio que estaba herido pero lo sostuvo obstinadamente Kunai los tres Uzumaki Naruto que permanecían allí obstinadamente y el experto en construcción de puentes Tatsuna que se escondía en el círculo defensivo de los tres Uzumaki Naruto se acurrucaron allí mientras Shiro cubría su brazo roto salió de un espejo de hielo y miró solemnemente el rostro pálido de Zouyun Tian y tío viniste tan rápido después de ver a Zouyun Tian y saber que su salvador había llegado Uzumaki Naruto estaba muy feliz e.Zouyun Tian asintió y luego dijo pequeño Naruto ¿aún puedes aguantar? bien tío si vienes más tarde todavía podemos aguantar Uzumaki Naruto se dio unas palmaditas en el pecho pero debido a que Baiou Senbon había apuñalado los puntos de acupuntura de su cuerpo de repente tiró con fuerza y el dolor lo hizo sonreír y sonrió torpemente Zouyun Tian sonrió y no volvió a decirle nada a Uzumaki Naruto el hombre dijo algo pero miró a Bai y dijo en voz baja aunque algunas personas dicen que eres la santa madre todos saben que esto se debe a tu bondad así que regresa te dejaré vivir a ti a Zabuza dicho esto Zouyun Tian activó el Kamui Manje Kim Sharingan en su ojo izquierdo nuevamente y pero esta vez Zouyun Tian no se centró en el poder de la pupila del Kamui Manje Kim Sharingan sino que dispersó estos poderes de la pupila en el aire y entonces esta vez en la técnica de pupila Kamui el poder se reduce mucho pero en cambio su alcance aumenta apareció un vórtice espacial extremadamente grande pero su poder de atracción era extremadamente insuficiente pero a pesar de que su poder de atracción es insuficiente aún es capaz de absorber la densa niebla que lo rodea en un instante por lo tanto el arte de Kirigakure quedó completamente roto como resultado Zabuza y Kakashi que estaban lanzando un ataque furtivo y una batalla defensiva no muy lejos de aquí quedaron completamente expuestos entre el cielo y la tierra eh Kakashi dijo HMM e inmediatamente aprovechó esta oportunidad para ver a Zabuza uff como el alegre canto de mil pájaros la espalda izquierda de Kakashi que no sostenía un kunai inmediatamente brilló con un relámpago al mismo tiempo los tres Magatama en el ojo izquierdo de Kakashi también se fijaron en las huellas de Zabuza al momento siguiente se activó la técnica de teletransportación al momento siguiente el Chidori cantó alegremente Trueno libera a Chidori el estado actual de Kakashi no es lo suficientemente bueno como para activar el ninjutsu raikiri de escape de rayos más poderoso pero es solo Chidori pero aún puede tener algo de poder extra ah la figura de Kakashi cambió instantáneamente y estuvo frente a Zabuza en un instante esa mano izquierda con una luz de trueno parpadeante también golpeó el pecho de Zabuza a Zabuza Zabuza tenga cuidado acudió esta escena e inmediatamente se lo recordó a Zabuza como persona involucrada Zabuza descubrió naturalmente el Chidori de Kakashi los ojos de Zabuza eran indiferentes simplemente agarró la espada decapitadora y avanzó hacia la técnica de teletransportación de Kakashi la dirección del cuchillo corto capítulo 12 una bofetada una bofetada hace un momento dijo que a Zabuza y Shiro se les debería dar una forma de sobrevivir y Kakashi usó a Chidori para comenzar una batalla decisiva con Zabuza Zouyuntian permaneció allí en silencio esperando en silencio el resultado del ataque de Kakashi y Zabuza no hay otra manera Zouyuntian solo puede usar el poder divino de la técnica de la pupila media sellada en el caleidoscopio del poder divino y el poder divino es tan poderoso que puede matar personas si no tiene cuidado Zouyuntian no quería matar a Kakashi y Zabuza por lo que naturalmente no podía interferir en su duelo lejos la espada decapitadora atravesó el cielo miles de pájaros cantaban y truenos destellaban Kakashi finalmente escapó del corte decapitante de la espada en la cintura antes de que la espada decapitadora golpeara su cuerpo se acercó a Zabuza y le imprimió el trueno centelleante en su mano izquierda el corazón de Zabuza afortunadamente Zabuza usó chakra para formar un escudo en el momento crítico y protegió su pecho resistiendo parte del poder de Chidori por lo que no fue atravesado por el golpe de Kakashi y su corazón se rompió y murió en cambio la fuerza del impacto de Kakashi y Chidori sacudió sus órganos fue derrocado directamente por esta enorme fuerza empujado en el aire y voló hacia atrás rápidamente con un silbido la espada decapitadora en su mano también cayó de su cuerpo porque su cuerpo perdió fuerza mientras volaba en el aire a Zabuza Sama Aku estaba muy preocupado por la seguridad de Zabuza por lo que inmediatamente utilizó la técnica de teletransportación y corrió hacia la ubicación de Zabuza pero cuando Aku estaba a punto de pasar a Zouyuntian Zouyuntian de repente lo detuvo y puso una mano sobre el hombro de Bai Bai inmediatamente miró a Zouyuntian a la defensiva ya había formado dos sellos con sus manos y estaba a punto de usar su límite de herencia de sangre para atacar a Zouyuntian pero escuchó a Zouyuntian reír y decir adelante llévate a Zabu Zabuza por favor vete Kakashi ya no puede perseguirte y te lo dije antes deja que tú y Zabuza vivan y creo que con tu amabilidad no matarás a Kakashi directamente mientras esté débil ¿verdad? para evitar que Zabuza le ordenara a Aku que matara a Kakashi cuando Aku y Zabuza se reunieran Zouyuntian agregó esto no se lo dejaré claro a Zabuza Sama Bai asintió y entregó el sello en este momento Zouyuntian quien aprovechó la oportunidad para copiar el límite de sucesión de sangre de Bai Bin soltó su mano izquierda sobre el hombro de Bai con satisfacción luego Bai concentró su chakra en con sus pies rápidamente corrió hacia el lugar donde Zabuza cayó al suelo y Zouyuntian caminó hacia Uchiha Sasuke paso a paso el límite de sucesión de sangre de Uchiha Sasuke está a punto de obtenerse y Zouyuntian se alejó lentamente sintiendo la fuerza de su cuerpo en este momento Zouyuntian estaba satisfecho inesperadamente después de copiar el limitador de sangre de escape de hielo mi condición física también ha mejorado mucho además a medida que mi cuerpo se vuelve más fuerte hay cada vez más chakra natural en mi cuerpo después de decir algunas palabras en su corazón Zouyuntian se acercó a Uchiha Sasuke y otros Zouyuntian palmeó suavemente el hombro de Uzumaki Naruto y dijo con una sonrisa pequeño Naruto ¿están bien tus heridas? está bien tío ve a ver a Kakashi y esa hermana mayor se ha ido a unirse a Zabuza me preocupa que sean desfavorables para Kakashi y Zouyuntian acarició el cabello amarillo de la cabeza de Uzumaki Naruto y dijo con una sonrisa está bien cuando ese chico pasó ya le advertí que no lastimara a Kakashi ¿y ya? ¿juvenil? ¿no es ella la hermana mayor? Naruto idiota es solo un niño y una niña y no lleva ropa de mujer como lo reconociste como tu hermana mayor? dijo Haruno Sakura regocijándose en su corazón porque cuando Naruto llamó a Aku hermana mayor ella también pensó inconscientemente que Aku era una mujer una hermana mayor bufido al final de la grúa ni siquiera podía distinguir si era un hombre o una mujer el Zuzu vuelve a ser arrogante él nunca lo admitirá cuando Naruto llamó a Aku hermana mayor también admitió su error Sasuke tu lesión no es grave ¿verdad? en este momento Zouyuntian finalmente cruzó a Uzumaki Naruto y llegó al lado de Uchiha Sasuke Zouyuntian habló en un tono suave y mientras hacía preguntas con una sonrisa también le dio unas palmaritas a Uchiha Sasuke como si acariciara la cabeza de pelo amarillo de Uzumaki Naruto la cabeza de pelo negro si Zouyuntian simplemente acarició la cabeza de Uzumaki Naruto a propósito y lo hizo para que cuando acariciara a Uchiha Sasuke en este momento no pareciera tan abrupto como era de esperar todas sus acciones parecían tan naturales la mano izquierda de Zouyuntian golpeó la cabeza de cabello negro de Uchiha Sasuke sin ningún accidente vaya otra corriente cálida surgió del fondo de su corazón y fluyó a través de sus extremidades y huesos en solo un instante se obtuvo el límite de sucesión de sangre Sharingan de Uchiha Sasuke Uchiha y cuando se obtuvo el límite de sucesión de sangre Sharingan de Uchiha Sasuke Zouyuntian no pudo controlar sus ojos en ese momento esas dos imágenes estaban a punto de aparecer un doble Magatama Sharingan Escarlata en ese momento Uchiha Sasuke también levantó la cabeza con orgullo miró a Zouyuntian y dijo a la ligera está bien después de escuchar la respuesta de Uchiha Sasuke Zouyuntian ya no pudo reprimir la aparición del doble Magatama en sus ojos entonces Zouyuntian rápidamente retiró su mano izquierda que estaba colocada sobre la cabeza negra de Uchiha Sasuke y se dio la vuelta rápidamente ven caminó lentamente hacia Kakashi y dijo sin mirar atrás eso es bueno ya que están todos bien entonces iré a ver Kakashi y Zouyuntian simplemente se dio la vuelta y cuando terminó de decir estas palabras el doble Magatama en sus ojos finalmente explotó en este momento apareció en un instante y giró locamente en un instante Capítulo 13 los dos Magatamas en sus ojos giraban salvajemente Zouyuntian le dio la espalda a Uzumaki Naruto y los demás caminando como de costumbre caminando tranquilamente hacia la ubicación de Kakashi después de dar dos o tres pasos el doble Magatama en los ojos de Zouyuntian se separó en un gancho en un instante y rápidamente creció y creció durante la loca rotación adquiriendo el mismo tamaño forma y color que los dos Magatama tres Magatama logro instantáneo después de dar cinco o seis pasos los tres Magatama en el ojo derecho de Zouyuntian se estabilizaron instantáneamente y dejaron de girar salvajemente pero su ojo izquierdo comenzó a girar aún más locamente durante la rotación cada vez más loca el ojo izquierdo de Zouyuntian en realidad tuvo una pupila doble por un instante en el momento en que aparecieron las pupilas dobles debajo de los tres Magatamas que giraban locamente en el ojo izquierdo de Zouyuntian tres Magatamas aparecieron débilmente nuevamente estos tres Magatamas aparecieron por un momento y giraron más locamente que los tres Magatamas fuera de las pupilas dobles en sólo un momento se conectaron entre sí debido a esta rotación formando un patrón escarlata extremadamente extraño este patrón es exactamente el patrón del Kamui Manje Manje Kim Sharingan en el momento en que apareció este patrón los tres Magatama que estaban siendo seleccionados locamente fuera de la doble pupila comenzaron a conectarse entre sí y en un instante formaron otro caridoscopio de patrones extraños y cuando apareció el extraño patrón de otro Manje Kim Sharingan el patrón del poderoso Manje Kim Sharingan en la pupila doble apareció lentamente afuera superponiéndose y conectados entre sí pero nunca completamente con él las superposiciones como dos planos paralelos que están muy cerca uno del otro aunque están muy cerca nunca podrán tocarse por supuesto lo que se diferencia de los dos planos paralelos que están muy cerca uno del otro es que las esquinas de estos dos patrones calidoscópicos ya están conectadas entre sí después de que los dos patrones de calidoscopio se conectaron y superpusieron Zou Yun Tian dio dos o tres pasos más y justo cuando dio estos dos o tres pasos los dos patrones de calidoscopio en realidad comenzaron a girar locamente nuevamente después de que ambos patrones alcanzaron un nivel extremo de estabilidad al mismo tiempo Zou Yun Tian también notó que el chakra natural de su cuerpo se agotó rápidamente en este momento vaya directamente hacia los dos patrones de calidoscopio y vierta salvajemente el chakra natural nace naturalmente debido a mi físico perfecto esto puede considerarse como un signo del cuerpo inmortal entonces voy a despertar el ojo del samsara Zou Yun Tian siente que si los dos patrones de calidoscopio están conectados entre sí debería poder obtener el eterno calidoscopio Sharingan y agregarle una gran cantidad de chakra del cuerpo sabio despertar el ojo del samsara será algo natural y el chakra natural se vertió locamente en los dos patrones de calidoscopio y Zou Yun Tian también sintió un aura de extrema perfección mientras el chakra se vertía locamente este tipo de perfección se llama eternidad y después de darse cuenta de esto Zou Yun Tian descubrió que su suposición anterior era incorrecta y que no despertaría un ojo de reencarnación en cambio empuja el calidoscopio del poder divino el calidoscopio recién despertado hasta el punto del calidoscopio eterno eterno y manje Kyou Sharingan Zou Yun Tian todavía caminaba lentamente hacia Kakashi sin ninguna prisa pero estaba murmurando en su corazón esperando el nacimiento del calidoscopio eterno Zou Yun Tian caminó otros cinco o seis pasos y el chakra natural de su cuerpo ya había solo quedaban dos capas pero finalmente dejó de verter agua en los dos patrones de calidoscopio en este momento el ojo izquierdo de Zou Yun Tian se iluminó repentinamente y hubo un destello de sangre el significado contenido en él era dos patrones de calidoscopio se reflejaron en el corazón de Zou Yun Tian en este momento Zou Yun Tian también notó que el aliento de luz eterna en el calidoscopio de su ojo izquierdo había alcanzado un estado extremadamente estable y perfecto que nunca colapsaría es muy malo en este punto Zou Yun Tian ha logrado uno de los eternos manjequim sharingan y se logró el ojo eterno y los dos patrones de calidoscopio dentro de él se estabilizaron en un instante Zou Yun Tian parpadeó y el ojo eterno se cerró instantáneamente los tres magatamas en su ojo derecho también se desvanecieron en este momento los ojos de Zou Yun Tian volvieron a ser los de una persona normal obtuve el límite de sucesión de sangre sharingan de Uchiha Sasuke y los dos magatamas sharingan dobles que abrió y pero tengo el físico de chakra de clan Uzumaki por lo que los dos ojos dobles magatamas sharingan aparecieron en mi cuerpo impulsados por el físico de chakra de mi clan Uzumaki comenzaron a evolucionar de forma independiente y se convirtieron en un par de tres ruedas de escritura magatama ojo de chakra y porque copié de antemano un kamu manjequim sharingan de nivel superior de kakashi y este poderoso manjequim sharingan comenzó a interactuar con los tres magatamas que acababan de aparecer en mi ojo izquierdo empujando directamente mis tres magatamas al nivel del manjequim sharingan entonces los dos calidoscopios son solo dos manifestaciones de mi ojo izquierdo naturalmente tienen el mismo origen por lo que es normal que se fusionen en un calidoscopio eterno sin embargo debido a que el calidoscopio que se acaba de crear estaba vinculado al calidoscopio del poder divino y perdió parte de su poder de pupila por lo que evolucionó con éxito cuando evolucionó hacia el ojo eterno fue debido a la falta de poder de pupila extraer el chakra natural producido en mi cuerpo sage body chakra y entonces es todo esto lo que me pasó Zou Juntian combinó la información en el mundo de Naruto y lentamente consideró y analizó todas las situaciones que le acababan de suceder el cuerpo físico perfecto produce chakra natural que es el cuerpo inmortal primario es por eso que el ojo derecho de Zou Juntian no logró convertirse en un calidoscopio y el ojo eterno bajo el empuje de su cuerpo el ojo eterno tampoco logró convertirse en la reencarnación ojo capítulo 14 Kakashi tu lesión no es grave ¿verdad? cuando Zou Juntian caminó hacia Kakashi Shiro había estado apoyando a Zabuza y alejándose por un tiempo no es nada grave solo descansa unos días parece que en los próximos días la seguridad de nuestra séptima clase necesitará que la protejas y después de terminar de hablar Kakashi inmediatamente no pudo aguantar y se desmayó luego Zou Juntian agarró bruscamente la ropa de Kakashi levantó a Kakashi y se unió a Uzumaki Naruto y otros ¿ah? tío ¿por qué eres tan grosero? ¿por qué no llevas a Kakashi Sensei en tu espalda? tío debe ser difícil para Kakashi Sensei ser así ¿verdad? Uzumaki Naruto Haruno Sakura Haruno Sakura Uchiha Sasuke y Tatsuna los cuatro resultaron heridos todos se sentaron en el lugar y simplemente vendaron sus heridas las trataron y recuperaron sus fuerzas cuando llegó Zou Juntian Uzumaki Naruto debido al físico super fuerte del clan Uzumaki la mayoría de la gente se ha recuperado Uzumaki Naruto vio a Zou Juntian cargando a Kakashi con rudeza y no pudo evitar caminar hacia adelante mientras tomaba a Kakashi se quejó de Zou Juntian y pequeño Naruto Kakashi no es una chica hermosa como Sakura entonces ¿por qué lo dejaría acostarse boca arriba? en solo medio día después de viajar al mundo de Naruto Zou Juntian poseía el ojo eterno el límite de sucesión de sangre Sharingan el límite de sucesión de sangre de liberación de hielo y el físico de chakra del clan Uzumaki Zou Juntian estaba realmente feliz así que no podía soportarlo le hizo una broma a Sakura revelando la naturaleza censuradora en su corazón bien tío tú también crees que Sakura es una chica hermosa yo también lo creo déjame decirte tío definitivamente me casaré con Xiaoying en el futuro y nunca estaremos separados por el resto de mi vida idiota Naruto ¿de qué estás hablando? ¿quién dijo que me casaré contigo en el futuro? con lo que quiero casarme en el futuro es y si y mientras decía eso Sakura miró en secreto a Uchiha Sasuke que estaba vendando la herida en su brazo después de ver esto Uzumaki Naruto puso a Kakashi en el suelo sacó un kunai señaló a Uchiha Sasuke y dijo Sasuke quiero desafiarte bufido aburrido y Uchiha Sasuke resopló con frialdad miró a Uzumaki Naruto con indiferencia luego se quitó un poco de gasa y vendó la herida en su pie izquierdo si Sasuke también creo que Naruto es aburrido y repitió Haruno Sakura desde un lado después de escuchar las palabras de Haruno Sakura Uchiha Sasuke también miró a Haruno Sakura con ojos fríos y dijo de nuevo quiero decir ustedes dos son aburridos ¿ah? Sasuke Haruno Sakura se sintió un poco agraviada oye Sasuke si quieres decirlo dímelo a mi porque quieres decírselo a Sakura dale peleemos bufido realmente aburrido y punto 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 al final Uzumaki Naruto no peleó con Uchiha Sasuke después de que Haruno Sakura Uchiha Sasuke Tazuna y el inconsciente Kakashi simplemente vendaran sus heridas Zou y Untian y otros bajo la guía de Tazuna se dirigieron lentamente hacia su casa esta vez debido a la encomienda de Kakashi antes de caer en coma debido a la influencia de la efectividad de combate del equipo 7 y debido a que Zou y Untian salvó la vida de todos todos aceptaron felizmente a Zou y Untian un compañero que solo conocían desde hacía medio día y noche la luna llena cuelga en lo alto del cielo Zou y Untian y otros finalmente llegaron a su casa bajo el liderazgo de Tazuna en el camino Zou y Untian casualmente cortó algunos árboles tomó algunos bastones e hizo una balsa extremadamente simple colocó al inconsciente Kakashi encima y tiró de él tranquilamente frente a la casa de Davna este ninja ¿necesitas enviar a Kakashi al hospital? cuando Tazuna vio a Kakashi inconsciente le hizo esta pregunta a Zou y Untian señor.Tazuna todos sufrimos lesiones externas simplemente aplique un poco de medicina herbaría y todo estará bien mañana iré a la calle a comprar medicinas así que no hay necesidad de enviar a Kakashi sensei al hospital respondió Arunosakura directamente la razón por la que Arunosakura puede aprender un ninjutsu médico de Tsunade en el futuro es porque tiene cierta acumulación en tratamiento médico oh eso está bien eso está bien pero tengo el brazo roto aunque me has arreglado el hueso soy mayor y realmente no me siento cómodo si no voy al hospital bueno señor Dazna pero ya se está haciendo tarde ¿qué tal si vamos mañana? Arunosakura sugirió directamente que fuéramos mañana está bien vámonos mañana al día siguiente Arunosakura y Uzumaki Naruto protegieron a Tazuna y fueron juntos al hospital mientras que Uchiha Sasuke se quedó en la casa de Tazuna practicando mientras protegía a Kakashi cuidando a Kakashi es la hija de Dazna si escuchas si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias en cuanto a Zou Yuntian debido a que le faltaba dinero vino a la casa de Cardo un rico hombre de negocios que no era amable con su riqueza en el país de Waves Zou Yuntian planeó robar a los ricos y ayudar a los pobres y robar la riqueza de Cardo aliviar la pobreza aliviar la situación económica este es un capítulo de transición espero que nadie piense que soy genial capítulo 15 el país de las olas es un pequeño país insular un país donde no existen aldeas shinobi y debido a la pobreza de wave country ningún ninja está dispuesto a vivir aquí por lo tanto los ninjas en la tierra de las olas son extremadamente raros por tanto hay muy pocos ninjas en la familia de Caro no había muchos ninjas en la casa de Caro por lo que naturalmente a Zou yuntian se le permitía entrar y salir no le tomó mucho esfuerzo a Zou yuntian entrar y ver a Caro y dos bellezas de las que Caro se estaba burlando Mukama eres bastante bueno jugando rápido ve a llamar a Zabuza yaku para que vengan a ayudar Kado entró en pánico e inmediatamente pidió a la gente que llamaran a Zabuza y Bai para que vinieran a protegerlo y por cierto mató a Zou yuntian quien vino con malas intenciones no hay necesidad de gritar he matado a todos tus hermanos menores de afuera dijo Zou yuntian mientras miraba los ojos asustados de Cardo tres locos magatamas giratorios aparecieron lentamente en sus ojos se activaron las habilidades de ilusión natural de los tres magatamas sharingan chasquido en apenas un instante Cardo cayó en una ilusión en ese momento Zou yuntian volvió a preguntar dónde está su propiedad y diez minutos después Zou yuntian mató a Kado y salió de la casa de Kado con una pequeña carga en la espalda al mediodía Zabuza que se estaba recuperando en el anexo de Kado le pidió a Shiro que le consiguiera comida y medicinas porque nadie le había traído comida ni medicina sólo entonces descubrió que Kado estaba muerto y que su casa había sido saqueada también se encontraron aquellos hermanos menores y sirvientes que no estaban muertos estaban divididos en varios grupos pequeños y estaban ocupados moviendo grandes muebles de la casa de Kadu y buscando algunas pertenencias valiosas todos estos jóvenes y sirvientes saben que Zabuza y Yaku son ninjas y no es fácil meterse con ellos por lo que nadie perturba el otro patio donde viven Zabuza y Yaku y siempre está en silencio Zabuza Sama Kado está muerto que pasa con nuestra misión el Uchiha de ayer era muy poderoso y ahora se ha reunido con Kakashi esta misión ya falló y la razón por la que regresamos aquí es simplemente para usar el poder de Kado para recuperarnos de nuestras heridas la misión fracasó y ya no tuvo que enfrentarse a los poderosos Kakashi y Zou Yuntian que poseían extrañas habilidades oculares Shiro exhaló un suspiro de alivio si Zabuza Sama y ahora que era rico Zou Yuntian compró ropa cómoda encontró un buen hotel y reservó una habitación luego de entrar a la habitación y darse una ducha se vistió con ropa limpia y cómoda parecía nuevo de arriba a abajo fresco y refrescante Zou Yuntian se sintió muy cómodo en su corazón Zou Yuntian se recostó en el sofá y cerró los ojos para descansar cómodamente de buen humor hasta el mediodía la casa de Adna ir cuando Zou Yuntian regresó a la casa de Adna Haruno Sakura y otros ya habían regresado del hospital molieron y mezclaron las hierbas medicinales chinas compradas y las aplicaron en las heridas de todos tío finalmente has vuelto si no vuelves vamos a cenar tío has comido fuera nos trajiste algo delicioso naruto uzumaki estaba lleno de energía y tomó la caja de comida de la mano de Zou Yuntian sin previo aviso y colocó la comida las bebidas y la comida en la caja uno por uno en la mesa del comedor en la casa de la Zuna bueno pequeño naruto ya comí afuera esta es la comida que te traje especialmente por favor disfrútalo dicho esto Zou Yuntian estaba a punto de ir a la habitación donde se hospedaba temporalmente queriendo guardar el dinero que le robaron pero en ese momento Uchiha Sasuke lo siguió lentamente no había nadie más siguiéndolo después de seguir la habitación de Zou Yuntian Uchiha Sasuke dijo con ojos anhelantes ¿Puedes enseñarme cómo abrir el manje Kyo Sharingan? Quiero venganza quiero matar ese hombre Uchiha Itachi si quieres abrir el personas más cercanas a ti frente a tus ojos si Zou Yuntian le dice esto a Uchiha Sasuke entonces Uzumaki Naruto Haruno Sakura y Kakashi deben tener cuidado de que Uchiha Sasuke fuera apuñalado por la espalda si este es el caso entonces no importa si Uchiha Sasuke puede tener éxito o no vivirá culpable vivirá con dolor vivirá confundido sobre si apuñalar por la espalda y vivirá en el tormento de la traición y oh pobre niño miserable y Zou Yuntian sintió que Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto eran miserables y los cuidaría en algunos aspectos pero después de todo él no era el padre biológico de estas dos personas ni su niñera naturalmente él no se involucraría en todo ni interferiría enteramente por su propio bien su destino por lo tanto sin pensarlo mucho Zou Yuntian estableció las condiciones para abrir el manje Kim Sharingan en términos generales los ninjas talentosos del clan Uchiha pueden abrir el Sharingan y hacerlo crecer hasta el nivel de 3 Magatama después de recibir una fuerte estimulación mental y cuando su Sharingan se convierte en un 3 Magatama si quieren avanzar nuevamente necesitan una estimulación mental más fuerte por ejemplo ver a la persona más cercana a ellos morir frente a ellos o con sus propias manos mátalos capítulo 16 e matar a las personas más cercanas a ti con tus propias manos Uchiha Sasuke abrió mucho los ojos y dio un paso atrás involuntariamente al mismo tiempo una imagen surgió en su mente fue un hombre frío el que hundió la mano en el corazón de Uzumaki Naruto Uzumaki Naruto no podía creerlo a sus ojos sacó su maldito corazón rojo a Uchiha Sasuke volvió a dar un paso atrás presa del pánico entonces Sasuke por el poder verás morir a tus compañeros o los matarás con tus propias manos Zou Yuntyan miró a Uchiha Sasuke a los ojos y quiso saber la elección de Uchiha Sasuke que murmuró suavemente después de que terminó de decir esto no pudo evitar recordar algunas escenas entre esos recuerdos Uchiha Itachi estaba a punto de salir con un hombre llamado Uchiha Shisui la sonrisa feliz de la misión y hay una escena en la que Uchiha Shisui desaparece repentinamente y Uchiha Itachi es acusado por otros miembros de la tribu Uchiha hay una escena en la que Uchiha Itachi camina a casa tristemente después de ser acusado y Uchiha Sasuke roba al mirar a su hermano vio el malgetio Sharingan brillando en los ojos de Uchiha Itachi Uchiha Itachi dijo que masacró al clan Uchiha para medir su propia fuerza y lo dejó solo para sobrevivir como rogando por la vida como un perro y también están las escenas de Uchiha Itachi masacrando a su tribu que vio en el mundo de ilusión Tsukuyomi creado por Uchiha Itachi los recuerdos son los más bellos y los más dolorosos entonces mataste a Uchiha Shizui lo mataste por fuerza por lo tanto la verdadera razón por la que masacraste al clan Uchiha también fue por el poder es porque después de que mataste a Uchiha Shizui adquiriste el manje Kim Sharingan entonces quieres ver si tus ojos pueden avanzar después de masacrar al clan Uchiha es eso así Uchiha Itachi Uchiha Sasuke se emocionó cada vez más mientras gritaba fuerte de repente levantó la cabeza un par de doble magatama Sharingan escarlata apareció de repente y giró salvajemente en este breve momento se separó uno nuevo el gancho este gancho también estaba girando locamente en este momento absorbiendo el enorme poder espiritual emitido por la emoción de Uchiha Sasuke y se convirtió en otro magatama escarlata los tres magatamas Sharingan se lograron repentinamente en este momento y los tres magatamas Sharingan se abrieron y el estado de ánimo de Uchiha Sasuke se volvió mucho más tranquilo cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo los tres magatamas en sus ojos giraban locamente Uchiha Sasuke dijo en un tono muy frío lo haré mataré a Kranetail y a los demás por el poder vaya si entonces si te digo hay otra forma de abrir el caleidoscopio es decir tras plantar las células humanas inmortales del clan de las mil manos luego domesticarlas y asimilarlas y finalmente dividirlas continuamente convirtiendo lentamente tu cuerpo en un humano inmortal cuerpo y usarlo como un cuerpo inmortal la constitución tiránica del cuerpo humano promueve el avance de tres ojos magatama y entonces seguirás tomando medidas contra Uzumaki Naruto y los demás Zou Juntian miró a Uchiha Sasuke con indiferencia y habló en un tono muy ligero si tuviera la opción Uchiha Sasuke todavía no estaba dispuesto a lastimar a Uzumaki Naruto y otros por lo tanto Uchiha Sasuke se sintió aliviado después de escuchar esto después de una pausa volvió a hablar ¿cómo podemos trasplantar células humanas inmortales del clan de las mil manos recuerdo que una vez dijiste que si quieres abrir el ojo del samsara debes combinar el ojo inmortal inmortales y dominar con madurez la operación de trasplantar células humanas inmortales ¿verdad? y Zou Yuntian miró en silencio a los ojos de Uchiha Sasuke y dijo en voz baja Sasuke no existe el almuerzo gratis si quieres conseguir algo tienes que pagar un precio determinado y entonces estás listo para pagar el precio Uchiha Sasuke guardó silencio por un momento y ya sintió seriamente estoy listo dime que quieres Uchiha que haga por ti Zou Yuntian sonrió cuando escuchó las palabras y el calidoscopio en su ojo izquierdo de repente brilló y una fuerza repulsiva se liberó instantáneamente empujando directamente a Uchiha Sasuke fuera de la puerta en este momento la débil voz de Zou Yuntian llegó lentamente desde la habitación salió y llegó a oídos de Uchiha Sasuke Sasuke no eres digno de hacer algo por nosotros ahora y no eres digno de negociar los términos con nosotros así que trabaja duro para crecer siempre te prestaremos atención cuando seas lo suficientemente fuerte vendré a ti te daré la oportunidad de trasplantar células humanas inmortales y te asignaré una tarea y la repulsión otra técnica de pupila dentro del patrón calidoscopio es ligeramente peor que Shinra Tensen capítulo 17 Uchiha Sasuke fue empujado fuera de la puerta y sintió la poderosa habilidad del calidoscopio de Zou Juntian repulsión Sasuke Uchiha dijo en voz baja recordando la escena en la que Zou Juntian usó el kameidoscopio para distorsionar el espacio y enviar el kunai de ataque furtivo de Zabuza a un espacio diferente entonces tu calidoscopio también tiene una extraña habilidad para distorsionar el espacio Uchiha Sasuke no sabía que un calidoscopio solo puede sellar una técnica de ojo de calidoscopio por lo que se le ocurrió esta especulación pero fue precisamente por este malentendido que Uchiha Sasuke aumentó infinitamente el poder del calidoscopio Sharingan en su corazón esto también hace que Uchiha Sasuke esté le trasplantará células de Asirama y le permitirá despertar el mangetio Sharingan Uchiha Sasuke lo está esperando con ansias y el tiempo pasó así durante tres días tres días después las heridas de Kakashi se habían recuperado en su mayoría y pudo luchar como un honin Zabuza y Aku mataron a Kado en Zou Yuntian y se llevaron el Kado después de cargar con más propiedades abandonó el país de las olas y no sabía a dónde se dirigía en este momento Zou Yuntian que no tenía más beneficios aquí también expresó su intención de despedirse tío te vas ahora aún no nos has enseñado ningún ninjutsu poderoso en los últimos días para recibir la misión de Zou Yuntian lo antes posible y abrir el Mange Sharingan lo antes posible duro que antes es sólo que en comparación con Uchiha Sasuke quien practicó en silencio y pulió su capacidad para cooperar con los tres Magatama Sharingan Uzumaki Naruto a menudo corría hacia Zou Yuntian después del entrenamiento con la esperanza de obtener la guía de Zou Yuntian y aprender algún ninjutsu poderoso pero la copia táctil de Zou Yuntian sólo puede copiar el límite de herencia de sangre y el físico especial con perfecta precisión para la copia del ninjutsu se utiliza un mecanismo aleatorio Zou Yuntian lo toca con frecuencia en los últimos tres días la cabeza de cabello amarillo de Uzumaki Naruto sólo produjo un ninjutsu antiestético el aren no jutsu en otras palabras el único ninjutsu que Zou Yuntian conocía en ese momento era una copia de Naruto la técnica del aren así como las dos técnicas de pupila del kaleidoscopio selladas en el kaleidoscopio y los dos patrones de kaleidoscopio así como el sharingan el mangetio sharingan y algunas ilusiones simples que vienen con él por lo tanto Zou Yuntian realmente no tenía ningún ninjutsu poderoso que pudiera enseñarle a Uzumaki Naruto a aprender desesperado Zou Yuntian solo pudo enseñarle a Uzumaki Naruto a flotar en el agua y trepar a los árboles para que Uzumaki Naruto pudiera practicar bien sus habilidades la capacidad de controlar chakra con precisión por supuesto Zou Yuntian solo tuvo chakra durante unos días y él mismo no estaba muy seguro del buen control de chakra entonces para evitar hacer el ridículo Zou Yuntian no se manifestó en persona sino que dictó directamente dile a Uzumaki Naruto así como Uchiha Sasuke y Aruno Sakura que estaban escuchando atentamente y pequeño Naruto Zou Yuntian sonrió y tocó la cabeza de cabello amarillo de Naruto Uzumaki para ver si podía copiar al azar la técnica de clonación de sombras múltiples también continuó no existe tal cosa como una fiesta que nunca termina y he pasado mucho tiempo en el país de las olas y es hora de hacer mis propias cosas entonces adiós a todos dicho esto Zou Yuntian saludó con la mano y salió de la casa de Dafna adiós tío Uzumaki Naruto se paró en la puerta de la casa de Tazuna y también agitó la mano adiós mayor Aruno Sakura también agitó su mano Kakashi Uchiha Sasuke así como Tazuna la hija y el nieto del anfitrión se quedaron allí mirando a Zou Yuntian irse y poco después de salir de la casa de Dafna Zou Yuntian tomó un pequeño bote y abandonó el país de las olas el país de las olas es un pequeño país insular ubicado en la parte oriental del país del fuego tomando un barco hacia el oeste el barco no tardó mucho en navegar hacia el territorio del país del fuego atracar lentamente y detenerse en un pequeño muelle después de pagar el pasaje del barco Zou Yuntian abrió una habitación en la pequeña ciudad donde pertenecía el muelle y se quedó temporalmente después de quedarse dos días Zou Yuntian finalmente conoció el genio Zou Yuntian desató la habilidad de ilusión de Sharingan y Malhekyo Sharingan sobre él y lo torturó sobre el método de refinar el chakra y el uso de uno o dos ninjutsu simples porque cuando Zou Yuntian hizo cosas malas llevaba una mascarilla pintada que compró durante su tiempo libre hace dos días era imposible para el genin al que se fue rápidamente y liberó una ilusión en la mente del genin haciéndole pensar que todo lo que sucedió antes fue justo lo que hizo cuando estaba borracho solo un sueño bueno el propósito de que este genin venga a esta ciudad costera es simplemente beber un buen vino el nuevo libro estaba un poco estirado y cuando volví a mirarlo me di cuenta de que me habían cegado antes así que le pedí permiso al editor para revisar el texto corregí algunos de los errores anteriores y seguí escribiendo de todos modos el contrato ha sido enviado bueno ahora que he decidido escribirlo no lo cortaré más y seguiré escribiendo hasta que esté terminado así que siéntete libre de verlo y recopilarlo nunca contrato a un escritor fantasma en cuanto al nuevo libro gente de los libros nuevos así que los eliminé todos no quiero dejar una mala historia finalmente a partir de mañana este libro se actualizará en gran medida así que no seas tacaño con las flores y revisa los votos que tienes en tus manos capítulo 18 10 días después en un carruaje rumbo a konoha zhou yuntian practicó en silencio el método de extracción de chakra a su lado había un par de hermosas gemelas que lo miraban en secreto con ojos de admiración de vez en cuando estos hermosos gemelos fueron comprados por zhou yuntian hace tres días a su padre un jugador hace tres días zhou yuntian montó en un carruaje y pasó por un pequeño pueblo fue a comer a este pequeño pueblo y conoció a un jugador que había perdido todo el patrimonio familiar y estaba vendiendo zhou yuntian les compró ropa nueva les dejó bañarse y cambiarse de ropa habló toda la noche y les enseñó algunos principios de vida el carruaje avanzó lentamente siete días más después zhou yuntian finalmente llegó a conoa tiene una herencia profunda y guardias estrictos una gruesa barrera de sellado cubre todo conoa para protegerse contra la invasión de ninjas de otros países incluyendo el cielo es decir la puerta de conoa también hay un equipo de ninjas inteligentes y un equipo de ninjas guardianes estacionados en secreto vigilando la puerta de conoa en todo momento y evitando que los ninjas de otros países ataquen conoa desde el frente por supuesto tú tienes a zhangli and he y yo tengo una escalera de pared no importa lo buena que sea la defensa se puede penetrar algunos espías bien preparados de otros países también pueden encontrar algunas lagunas y colarse en leaz y de forma segura y en este momento zhangli se dejó crecer la barba y se vistió como un rico hombre de negocios lo acompañaban un par de hermosas gemelas escondió profundamente el chacra de su cuerpo y pasó junto a shengui y zhangui y gan citie con mucha calma referencia en zhoyuntian y sintieron la existencia de chacra en el cuerpo de zhoyuntian esto se debe a que el chacra natural en el cuerpo de zhoyuntian no es enorme y el tiempo que tiene para refinar el chakra es extremadamente corto la cantidad total de chakra no es sobresaliente por supuesto esto también está relacionado con el hecho de que el equipo 7 de kakashi aún no ha regresado y la información y el retrato de zhoyuntian aún no han pasado a manos del tercero kage de lo contrario si simplemente le deja crecer la barba como puede tener algún efecto de ocultación y después de ingresar a konoha zhoyuntian fue a un buen hotel reservó una habitación y se quedó temporalmente en ella menos de medio mes después zhoyuntian compró un mapa de konoha y caminó por las calles y callejones de konoha memorizó la mayoría de las calles de konoha así como algunos puntos de referencia únicos lugares ultra secretos que estaban estrictamente vigilados y no podían visitarse y los secretos de la gran familia residencia de la familia consulta los puntos y finalmente llega a la mitad del camino en este día en los días siguientes zhoyuntian deambulaba por la aldea de konoha de vez en cuando rastreando los movimientos de los ninjas de konoha las trayectorias de movimiento de los ninjas de konoha son irregulares o se puede decir que este patrón es difícil de resumir de todos modos el propio zhoyuntian no lo ha descubierto eso es todo si no funciona hazlo zhoyuntian decidió no pisar el lugar y pasó de largo con cierta estrategia y fuerza entonces ese día zhoyuntian tomó a las hermosas niñas gemelas caminó y comió en una calle de bocadillos y por casualidad conoció a la familia yuga que había completado la misión y había regresado con la familia y nata y nata en este momento y nata y nata caminaba lentamente por la calle zhoyuntian de repente caminó hacia adelante y dijo con una sonrisa este pequeño ninja tus ojos blancos son tan lindos que pueden igualar los míos pueden las dos damas tomar una foto juntas ah tío tío no es esto malo y nata no era tímida cuando caminaba a casa pero y nata que estaba hablando con otros bajó la cabeza avergonzada y miró en secreto a zhoyuntian y luego a las hermosas chicas gemelas detrás de zhoyuntian sonrojándose un poco dijo vacilante no tiene nada de malo pequeño ninja sama tomemos esta decisión felices dijo zhoyuntian sonriendo y extendió su mano derecha para acariciar a inata en la cabeza sin embargo inata notó con mucha atención la mano derecha extendida de zhoyuntian era muy tímida entonces cómo podía permitir que un extraño la tocara quién quiere acariciar su cabecita entonces inata instantáneamente dio un paso atrás un rastro de chacra se adherió instantáneamente a sus pies y retrocedió cinco o seis metros tío y olvidemos lo punto dijo inata mientras usaba la técnica de teletransportación saltando instantáneamente sobre zhoyuntian y sus hermosas hijas gemelas y tímida qué debemos hacer una hermosa niña gemela le susurró al oído a zhoyuntian por supuesto es imposible perseguirlo sólo podemos encontrar otra manera entonces al día siguiente cuando inata completó la tarea nuevamente estaba de camino a casa en la calle desierta me encontré de nuevo con zhoyuntian este pequeño ninja tus ojos blancos son tan lindos puedes tomar una foto con mis dos damas y aunque no están aquí y zhoyuntian sonrió alegremente y caminó hacia inata inata paso a paso capítulo 19 pon los ojos en blanco abre inata estaba horrorizada y rápidamente dio un paso atrás al mismo tiempo formó un sello abrió sus ojos blancos y miró a zhoyuntian estando en medio de la batalla inata ya no era tímida como siempre el mundo cambió de color instantáneamente y en la visión de 360 grados de inata tían el mundo colorido y magnífico ha sido reemplazado por un mundo especial en blanco y negro al mismo tiempo debido a las habilidades de perspectiva y visión de futuro del yakugan la visión de inata también se está moviendo hacia la distancia infinita se estaba extendiendo lentamente inata miró a zhoyuntian y la capacidad de percepción de sus ojos blancos se activó comprobando la información del cuerpo de zhoyuntian que cuerpo tan fuerte pero su capacidad de chakra está solo al nivel de un chun in ordinario entonces es bueno en artes físicas vino a mí solo para quitarme los ojos y mejorar sus habilidades físicas inata cree que su juicio debería ser correcto y después de que zhoyuntian terminó de hablar caminó lentamente hacia inata inata paso a paso cuando inata inata rápidamente se retiró y abrió su yakugan para verificar la información de su cuerpo no cambió en absoluto sino que continuó con sus pasos anteriores acercándose lentamente a inata inata la cantidad de chakra de un chun inordinario y su experiencia en taijutsu debería un lugar con más ninjas inata hizo un plan de batalla en su mente luego dio un paso atrás sin dejar ningún rastro y cambió la dirección de su retirada a la dirección de un restaurante de barbacoa donde los ninjas a menudo se reunían si el restaurante bebe q es un restaurante grande donde asuma kurenai kakashi y otros profesores houning les gusta llevar a sus equipos a cenar juntos y ese lugar también es el más cercano aquí un lugar donde los ninjas suelen reunirse para cenar y que y y mata conoce y al ver la retirada de inata zhou y tian continuó caminando hacia adelante pero tres magatamas aparecieron lentamente en sus ojos al mismo tiempo zhou y tian también sonrió y dijo que este pequeño ninja de ojos blancos todavía no estás dispuesto a tomarte una foto con mis dos damas y ya resultó ser el sharingan del clan uchiha y y mata rápidamente notó los tres magatama en los ojos de zhou y tian en este momento bajó la cabeza apagó su visión del sharingan de zhou y tian y dejó de mirar el sharingan de zhou y tian sintió un poco de pánico en su corazón el sharingan es más fuerte que las ilusiones y el yakugan es más fuerte que la visión el conocimiento y la perspectiva si y y y mata hubiera estado mirando el sharingan de zhou y tian incluso la capacidad de percepción del yakugan podría romper directamente muchas ilusiones y me temo que ella no notaría por un tiempo a continuación será sometida instantáneamente por el sharingan de zhou y tian entonces aún eres más fuerte que la ilusión y mata y mata estaba ansiosa y escribió otra información sobre zhou y tian en su corazón luego en un instante recordó la información sobre el clan uchiha que su padre le pidió que recordara sabía que solo hay dos uchiha vivos en este momento y uno de ellos es uchiha as as su que el otro es uchiha itachi que destruyó el clan uchiha y y mata le pidió que memorizara la información sobre el clan uchiha solo para que pudiera recordar claramente el rostro de uchiha itachi para poder evitarlo durante las misiones en el futuro conoció a uchiha itachi para poder escapar a tiempo entonces después de ver el aviso de búsqueda de uchiha itachi reconoció el rostro de uchiha itachi y supo que zau yuntian no era uchiha itachi entonces tus tres ojos de magatama fueron extraídos y trasplantados cuando te encontraste con el clan uchiha o eres simplemente el afortunado que escapó de la noche del genocidio uchiha dos pensamientos surgieron en la mente de inata cuando surgieron estos dos pensamientos inata pateó el suelo violentamente y el suelo fue instantáneamente agrietado por ella y usó la fuerza del rebote para en un instante saltó a la pared en el lado derecho de la calle al mismo tiempo el suelo agrietado por sus pasos continuó agrietándose extendiéndose hacia los pies de zhou yuntian a una velocidad extremadamente rápida ir zhou y en un instante estuvo al nivel de inata inata también de pie en la pared derecha y al mismo tiempo los tres magatama en el ojo izquierdo de zhou yuntian también giraban locamente y se conectaban entre sí locamente en un instante se combinó para formar los dos patrones de caleidoscopio el caleidoscopio sharingan estaba conectado y superpuesto pero no completamente superpuesto y cuando el manje kyo sharingan apenas estaba tomando forma yug a inata también usó el puño suave de su familia y siguió golpeando varios puntos de acupuntura grandes en el cuerpo de zhou yuntian e justo a tiempo zhou yuntian estaba a punto de activar la habilidad de otro patrón de caleidoscopio repulsión para hacer rebotar a inata cuando vio el suave puño de sesión de sangre yakugan por lo tanto zhou yuntian se detuvo inmediatamente y se quedó allí en silencio tratando de golpear a inata y mata por primera vez y después de copiarla después de que la sangre en sus ojos blancos alcanzó el límite la hizo rebotar estás de acuerdo conmigo el primer golpe suave de inata y mata naturalmente tuvo una tasa de acierto del 100% y golpeó un gran agujero en el pecho izquierdo de zhou yuntian y zhou yuntian por supuesto en este momento tenía en sus manos el límite de sangre yakugan de yugainata estoy comiendo así que no tuve tiempo de terminar de escribir esta trama lo cual es un poco vergonzoso capítulo 20 límite de sucesión de sangre de ojos blancos entendido una corriente cálida surgió desde el fondo de su corazón llenando las extremidades y huesos de zhou yuntian en un instante zhou yuntian sintió que cada célula de su cuerpo se estaba expandiendo rápidamente en el momento en que esta corriente cálida lo llenaba crece rápido al mismo tiempo el chakra natural en el cuerpo de zhou yuntian fluía fuera de su cuerpo uno tras otro a medida que las células se desarrollaban y el cuerpo se volvía cada vez más completo ahora en la visión yakugan de yuga in ata se puede ver que el nivel de chakra de zhou yuntian ha aumentado rápidamente del nivel de un chun in ordinario al nivel de un joun in ordinario que como puede ser in at in at estaba horrorizada y rápidamente usó otro puño suave para golpear otro punto grande en el pecho izquierdo de zhou yuntian estaba feliz en su corazón pero también tenía algunos pensamientos sobre in at in at es más ya había hecho un plan antes y naturalmente no lo cambiaría solo por su entusiasmo por lo tanto cuando el suave puño de in at lo golpeó nuevamente el patrón de caridoscopio en el ojo izquierdo de zhou yuntian comenzó a girar locamente e se generó una fuerza repulsiva al instante in at in at fue instantáneamente alejada por esta enorme fuerza repulsiva al mismo tiempo yugai in at golpeó el pecho izquierdo de zhou yuntian por primera vez y el chakra que se dio el gran agujero en el pecho izquierdo de zhou yuntian fue instantáneamente arrastrado por esta enorme fuerza repulsiva eliminando a zhou yuntian cuerpo de imata y mata fue empujada por la fuerza repulsiva pero el cuerpo de zhou yuntian todavía estaba cambiando a los ojos de zhou yuntian bajo el caridoscopio y el sharingan de tres magatama un trozo de nada blanca un trozo de blanco puro estaba creando algo de la nada emergiendo lentamente después de un respiro esta pieza blanca finalmente completó su generación finalmente quedó completamente revelado en los ojos de zhou yuntian las pupilas de zhou yuntian instantáneamente se volvieron blancas como la nieve pero además de ese blanco níveo el extraño patrón de caridoscopio escarlata anterior aún se conserva así como el mismo patrón rojo escarlata de sharingan tres madratanas después de otro respiro el color en los ojos de zhou yuntian se estabilizó por completo y en este momento el chakra natural en el cuerpo de zhou yuntian se vertió involuntariamente en sus ojos bla 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 en un momento los ojos de zhou yuntian se llenaron de chakra natural y zhou yuntian también sintió un límite claro en este momento zhou yuntian sabía que esto era una señal de que sus ojos se abrirían al mismo tiempo en la mente de zhou yuntian en este momento apareció un gesto de sello que no conocía zhou yuntian comprendió instantáneamente que este era el gesto de sello para abrir el yakugan zhou yuntian formó un sello instantáneamente las venas cerca de sus ojos repentinamente aparecieron y el límite de sangre de sus ojos y el paisaje distante se acercó mucho en este momento y esta es la habilidad de gran alcance del yakugan shue y los colores en el campo de visión cambiaron de coloridos a blanco y negro las sustancias compuestas de otros colores lentamente se volvieron transparentes y ya no bloquearon la vista de zhou yuntian esta es la habilidad de perspectiva de bayan shue el las tres habilidades hicieron que zhou yuntian se sintiera un poco aturdido como si la distancia entre él y este mundo de repente se hiciera más cercana zhou yuntian no pudo evitar sentirse un poco mareado y cuando estaba mareado y nata y nata quien fue empujada por él también aprovechó esta oportunidad y rápidamente se escapó hacia atrás mientras inata huía observó a zhou que sobresalían y debajo de las venas un trozo de ojos blancos como la nieve que había sido abierto la sangre de ojos blancos sigue el límite cómo puede ser cómo es eso cómo podría tener un ojo blanco cómo podría ser posible encender los ojos blancos no debo escapar y reportarle esta información a mi padre y nata entró en pánico cada vez más y su escape se hizo cada vez más rápido y cuando nata empezó a escapar zhou y un tían también lo persiguió cómo pudo permitir que nata filtrara su información al menos tiene que esperar hasta que el plan de konoha colapse y después de haber obtenido beneficios absolutos en este caos antes de poder filtrar noticias menos importantes verdad zhou y un tían pensó así el tiempo zhou y un tían extendió su mano izquierda y la técnica de la pupila en los ojos del manje kyo sharingan repulsión activada instantáneamente explosión y nata y nata tían fue aplastada directamente contra el suelo por esta fuerza repulsiva y no pudo volver a levantarse en este momento zhou y tían sonrió siguió activando la fuerza repulsiva encarceló a y nata nata y caminó hacia el lado de nata y nata este pequeño maestro ninja parece que hoy tienes que tomarte una foto con mis dos esposas la sonrisa en los ojos de zhou y tían gradualmente se hizo más fuerte y en este momento el ojo derecho de zhou y tían el sharingan escarlata de tres magatama estaba temblando inexplicablemente en este momento capítulo 21 van 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 latiendo como un corazón zhou y tían podía sentir claramente que su ojo derecho parecía moverse como si estuviera embarazada de algo calegoscopio de movimientos fetales y mi ojo derecho finalmente encenderá el calegoscopio zhou y tían sonrió no esperaba que esta vez copiara el límite de herencia de sangre y 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 horará aún más su físico y lo empujará hacia el camino del cuerpo humano inmortal por una cierta distancia de modo que su ojo derecho haya completado el salto de sharingan a manje kyou la forma correcta de abrir los ojos con un calegoscopio es presenciar la muerte de la persona más cercana a ti y confía en mi fuerza física para levantarme y por lo tanto estoy experimentando movimientos fetales en este momento necesito estar embarazada por un periodo de tiempo antes de poder abrir perfectamente el calegoscopio en mi ojo derecho al sentir el estado de gestación del movimiento fetal en el calegoscopio de su ojo derecho zhou yun tian hizo este juicio al mismo tiempo zhou yun tian también era muy consciente de que si no hacía nada este estado de gestación de movimiento fetal continuaría durante diez días da a luz completamente a calegoscope y si vuelve a replicar algunos límites de herencia sanguínea durante este periodo mejora su propio físico y luego empuja su cuerpo más hacia el camino del cuerpo humano inmortal entonces este tiempo se puede acortar rápidamente es imposible decir que en el momento en que copió el siguiente límite de sucesor de sangre pudo hacer que su calegoscopio del ojo derecho completara instantáneamente el movimiento fetal y el embarazo se completó al darse cuenta de esto zhou yuntian naturalmente abrió otros límites de sucesores de sangre en con la idea de la persona por supuesto este no es el momento de pensar en este asunto sino en secuestrar a la inmóvil y mata y mata primero y zhou yuntian sonrió todavía reteniendo a inata y mata con repulsión y lentamente se agachó inyectando algo de chakra en el cuello de inata inata y inata inata se desmayó temporalmente después de eso zhou yuntian recogió a inata inata y rápidamente caminó hacia un pequeño bosque por el camino que había elegido noche poco a poco se hizo más profundo aparte de los ninjas que patrullaban con oa sólo había algunos borrachos y adictos al trabajo que trabajaban hasta altas horas de la noche en las calles de con oa en ese momento al ver que había poca gente en la calle zhou yun kai salió del pequeño bosque con inata inata que todavía estaba inconsciente zhou yuntian evitó fácilmente todas las miradas y llevó a inata inata a la unas frutas no hay necesidad de esto punto primero terminemos de lidiar con este pequeño ninja sama y si mi señor y zhou yuntian colocó a inata en el sofá de la sala de estar y dispersó el chakra que fue inyectado en su gran agujero y la dejó inconsciente cinco minutos después inata se despertó débilmente y lo que saludó a sus ojos fueron dos hermosos rostros idénticos inata se sorprendió y rápidamente dio un paso atrás mirando con recelo a zhou yuntian que estaba viendo aburridas series de televisión y comiendo buen vino y comida quién eres ya tienes los ojos blancos todavía quieres sacarme los ojos cuando inata dijo esto estaba muy preocupada quién quiere perder los ojos este pequeño maestro ninja cómo pudo nuestro maestro hacer algo tan cruel como arrancarle los ojos a alguien si si nuestros adultos no serán tan crueles y mata no lo creyó y todavía se quedó allí con cautela las hermosas niñas gemelas tomaron algo de comida se acercaron y dijeron al mismo tiempo esta pequeña niña soy mi hermana río soy mi hermana rica nuestros adultos no te harán daño mientras te quedes aquí obedientemente por un tiempo estará bien si si en realidad siempre y cuando no expongas algunos de los secretos de nuestros adultos nosotros los adultos estamos dispuestos a dejarte ir y río y rica seguían acercándose mientras y mata seguía alejándose apoyando su espalda suavemente contra la pared murmurando suavemente en su corazón es un secreto después de decir estas tres palabras y mata pensó en el caleidoscopio tres magatama y los ojos blancos de su familia yuga cuando estaba peleando contra zou yuntian por la noche y esa cosa extraña que en un instante la cantidad de chakra de un chun inordinario se expandió a la cantidad de chakra de un joun inordinario pensando en estas cosas a inata no le sorprendió que zou yuntian la no que se la llevara pero lo que inata no entendió fue que dado que zou yuntian no quería que otros supieran su secreto porque acudió deliberadamente a ella para revelarlo podría ser y podría ser que su límite de herencia de sangre y sea copiar el límite de herencia de sangre de otras personas los ojos de inata se abrieron y miró hacia zou yuntian de repente zou yuntian pareció notar sus ojos y giró la cabeza mirándola a los ojos con una sonrisa ah inata es tímida por naturaleza excepto cuando pelea cuando se enfrenta a los ojos de los demás involuntariamente bajará la cabeza y evitará esos ojos entonces en este momento ella bajó la cabeza al instante este pequeño ninja que parecías haber descubierto hace un momento zou yuntian sonrió y caminó hacia inata paso a paso diciendo mientras caminaba capítulo 22 este pequeño ninja que parece haber descubierto hace un momento zou yuntian caminó entre rie y rica y miró a inata que estaba escondida junto a la pared tomó a rie y rica y dio un paso atrás dándole a inata algo despacio para moverse libremente él sonrió alegremente y inata no dijo nada y miró a los ojos de zou yuntian con curiosidad como si quisiera saber dado que zou yuntian tiene el límite de herencia de sangre de ojos blancos porque sus ojos volvieron a ser blanco y negro podría ser su sangre clonada el límite del sucesor sólo se puede copiar temporalmente por eso fui capturado y encarcelado pero eso no está bien cuando peleó conmigo reveló claramente el límite del sucesor de es que su límite de sucesores de sangre copiados es una copia temporal en el primer momento del contacto y sólo después de un largo periodo de contacto se puede convertir la copia temporal en una copia permanente y nada sumérgete en tus pensamientos y analiza la inteligencia de zou yuntian rie rica el chakra de esta pequeña ninja ha sido sellado por mí pero ella es una ninja y tiene mejor físico que tú aunque eres unos años mayor que ella tu cuerpo es más alto y más fuerte que ella que no ha crecido y pero si realmente pelean ustedes dos combinados pueden no ser su oponente después de todo este joven ninja nació en una rica familia yuga que se especializa en puño suave artes físicas y mentales entonces ríe rica después de que salgan en los próximos dos días le ataré las manos y los pies con tiras de tela no la deje por amabilidad mañana y los próximos dos días zo yun tian visitará el lugar nuevamente para ver si hay alguna oportunidad adecuada para copiar al próximo límite de herencia de sangre y concebir y levantar su caleidoscopio del ojo derecho con anticipación lo sé señor no dejaremos que este pequeño ninja se escape mi señor atar las manos y los pies con tiras de tela debería adormecer las manos y los pies de este pequeño ninja verdad señor que tal esto envolvemos a la pequeña ninja en la colcha y la atamos como a una pequeña oruga esto es lindo y no adormecerá las manos y los pies del pequeño ninja señor esto es bueno la sugerencia de li xian fue muy buena y zhou y tian inmediatamente adoptó su sugerencia luego como era tarde y 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 juntos envuelto en una colcha atado a una gran oruga tirado en la cama grande y descansó con ríe y rica bueno en las dos líneas de tiempo anteriores y y nata es naturalmente la primera y zhou y 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 el tiempo pasa lentamente y el sol de la mañana sale poco a poco zhou y 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 sacó una cámara y se la entregó a rie hermana hermana tómate una foto conmigo y este pequeño ninja recuerdo que cuando conocimos a este pequeño ninja por primera vez los adultos sólo querían usar esta excusa para ponerse en contacto con este pequeño ninja rie tomó la cámara y mientras jugueteaba con ella para prepararse para disparar sonrió y dijo si esta cámara fue comprada especialmente para esta excusa la ciencia y la tecnología en el mundo de naruto se están desarrollando rápidamente pero con la tecnología actual no se producen muchas cámaras por tanto las cámaras son muy caras por lo tanto kakashi uzumaki naruto haruno sakura y el equipo 7 de uchiha sasuke la foto grupal fue tomada en el estudio fotográfico debido a que la cámara era rica como a rie les gustaba mucho la cámara y rica saltó sobre la cama inclinó su rostro hacia la cabeza de caterpillar y nata hizo un gesto alegre y miró la lente en la mano de rie en cuanto a nata parecía un poco tímida en ese momento bajando la cabeza tímidamente no queriendo que la cámara capturara su rostro pero en ese momento al ver la apariencia de nata rie puso sus grandes y hermosos ojos en blanco y le sonrió suavemente este pequeño ninja lo sabes si pudieras tomarte una foto conmigo y mi hermana cuando nos conocimos y dejar que los adultos tomaran una foto de tu cabeza los adultos no te buscarían de nuevo y no tendrías que estar atado como a una oruga hoy e y nata levantó la cabeza confundida y miró a rica confundida rica hizo un gesto de orgullo miró a la cámara con orgullo y felicidad con los ojos entre cerrados al mismo tiempo las gemelas de rica la hermana ríe como si tuviera telepatía entre gemelas presionaron rápidamente el obturador haz click tilde una foto cálida y encantadora recién publicada un descarado y pido votos de evaluación de flores capítulo 23 bajo la luz de la luna mon liga le está practicando el manejo de la espada en ese lugar oscuro donde la luz de la luna no podía brillar zhou yun tian permaneció allí en silencio abriendo sus ojos blancos mirando los rastros circundantes y comprobando si no había nadie alrededor después de mucho tiempo zhou yun tian finalmente descubrió que en realidad no había nadie alrededor entonces cuando la luz de la luna fue cortada por el viento cortando en dos mitades una hoja caída que volaba en el viento zhou yun tian salió lentamente de la oscuridad y el manje kim sharingan en su ojo izquierdo se abrió instantáneamente la fuerza repulsiva también sin poder moverse en absoluto zhou yun tian atacó desde detrás de mon lit blast por lo que mon lit blast estaba en contacto directo con el árbol y no podía ver la parte trasera el chakra de zhou yun tian estalló a sus pies y llegó detrás de yu wang fen en un instante muriendo xiyan cuídate yu wang alenotó el acercamiento de zhou yun tian y descubrió que todavía no podía moverse por lo que sólo podía cerrar los ojos y esperar la muerte con la esperanza de que su amante mao yu yu pudiera cuidar de él después de su muerte en este momento la mano derecha de zhou yun tian también descansaba ligeramente sobre el hombro de yu wang ale supera el límite de sangre y esta vez no sólo obtuvo el límite continuo de penetración de sangre de mon ligt yate sino también el manejo de la espada estilo konoha de mon ligt yate danza de las tres subidas y la luna bueno en realidad se puede decir que el manejo de la espada en el mundo de naruto es manejo de la espada porque lo que usan no son espadas sino cuchillos y espadas samuráis y después de obtener la barrera sanguínea las células de zau yuntian se volvieron cada vez más fuertes en este momento el caleidoscopio de su ojo derecho que estaba gestando el movimiento fetal también se desarrolló rápidamente completó la gestación y el movimiento fetal y apareció directamente en el ojo derecho de zau yuntian apareció ese extraño y cuando se encendió el caleidoscopio zau yuntian rápidamente sintió la técnica de la pupila del caleidoscopio sellada dentro de él efectivamente es la fuerza gravitacional la que corresponde a la fuerza repulsiva zau yuntian pensó para sí mismo levantó su mano izquierda suavemente y rápidamente agarró un guijarro en la distancia y lo sostuvo en su mano técnica del ojo caleidoscopio control de la gravedad e después de que el poder de la pupila de mi ojo derecho disminuyó no se recuperó instantáneamente y parece que el caleidoscopio en mi ojo derecho es solo un caleidoscopio ordinario todavía necesito seguir copiando algunos límites de herencia de sangre para fortalecer mi cuerpo de modo que pueda empujarlo hacia un caleidoscopio eterno zau yuntian pensó en secreto en su corazón el chakra estalló instantáneamente bajo sus pies su figura era como un rayo y abandonó la arboleda donde la luz de la luna y el viento practicaban espadas en un instante después de que zau yuntian se fue la fuerza repulsiva ejercida sobre yu an gale perdió gradualmente su efecto ejem ejem yu an gale se levantó siguió más allá de sus propias capacidades sino que secretamente pensó en su corazón analizando la información de habilidades o yuntian un golpe desde el aire puede derribarme y clavarme contra un árbol y esta habilidad debería ser un movimiento de ataque poderoso similar a explosión de aire pero ataques poderosos como el explosión son demasiado poderosos no solo pueden derribarme de un solo golpe sino que tos tos y después de juzgar la habilidad de zhou yuntian que ya tenía mala salud tosió dos veces y caminó lentamente hacia la torre ocaje arrastrando su cuerpo que estaba cansado de practicar el manejo de la espada y levemente herido por un ataque furtivo mon ligt ayate pudo servir como examinador preliminar en el examen chunin por lo que naturalmente era un ministro leal del tercero kaje salut to biiruzen y se ganó la confianza del tercero kaje salut biiruzen por lo tanto aunque mon ligt ayate no aparece mucho en la animación realmente ha descubierto mucho sobre algunos de los secretos de konoha y a menudo ayuda al tercero kaje a hacer cosas entonces mon ligt ayate sabe que no hay ninjas con la capacidad esta información debe ser reportada al tercero kaje salut biiruzen entonces en este momento a pesar de que mon ligt ayate estaba muy cansado y levemente herido no fue a casa inmediatamente para descansar y aplicar medicamentos en cambio arrastró su cuerpo cansado hacia la torre okage tratando de matar a zoyuntian el poderoso ninja con la capacidad de repulsión invadió konoha y le dijo al tercero kaje salut biiruzen noche luz de la luna la sombra de ayate fue estirada por la luz de la luna y caminó hacia la torre okage paso a paso zoyuntian también regresó al hotel en ese momento y vio a rica y ríe que ya estaban durmiendo profundamente así como a inata inata que también dormía entre ellas atada como una oruga con un lindo lazo grande al ver esto zoyuntian se movió ligeramente y después de un simple lavado se acostó en el sofá se vistió y se quedó dormido profundamente capítulo 24 el sol brilla y el viento es suave en la habitación del hotel zoyuntian cerró las cortinas encendió el caleidoscopio controló la repulsión gravitacional y caminó con dificultad en el se hicieron a un lado muy emocionadas después de todo esto está volando es el viejo deseo común de la humanidad en cuanto a in at in at se deshizo de su estado de oruga y miró a zoyuntian que estaba practicando volar con ojos complicados el tiempo pasó lentamente sintiendo la falta de poder en su ojo derecho zoyuntian cerró el caleidoscopio y pisó ligeramente el suelo de malera aunque mi ojo derecho es un manje kinsharingan ordinario no ha alcanzado el nivel del manje kinsharingan eterno y pero gracias al apoyo de mi cuerpo nunca estaré ciego pero el poder de mi pupila no será tan fuerte como el de mi ojo izquierdo que puede reponerse en un instante zoyuntian ha estado practicando vuelo durante dos días límite de herencia de sangre la razón fue porque la noticia de la desaparición de imata imata se había difundido por completo imata imata ha estado desaparecida durante cinco o seis días me tomó tres días visitar mon lig tayate en los primeros uno o dos días imata imata estaba siguiendo la octava clase dirigida por yumi kurenai y salió a cumplir una misión por lo que nunca regresó a casa y resultó que no hubo misiones en estos dos días y la octava clase dirigida por yumi kurenai y la clase no se reunió al tercer día yumi kurenai convocó a la clase ocho y planeó ir a la oficina del okage para recoger la misión solo para descubrir que inata inata no había llegado en mucho tiempo en ese momento yumi kurenai conoció a inata inata y después de intercambiar información supimos que inata inata había desaparecido por lo tanto yuga inata lanzó la red de inteligencia de la familia yuga para buscar información sobre yuga 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 a buscar constantemente rastros de inata y inata en la aldea al mismo tiempo yuga yuga zatsu también utilizó los recursos políticos de la familia yuga por un lado presionó al o kage salut y ruz de tercera generación por otro lado en nombre privado imploró ayuda al kage salut y ruz de tercera generación para movilizar el poder de la aldea para encontrar inata inata bajo las tácticas duras y suaves de yuga izu el tercero kage salut y ruz se llevó una pipa a la boca la abandonó la torre o kage y salutó y ruz envió muchos ninjas y algunos ambú bajo su mando para dispersarse en la aldea de konoya visitando las casas de cada aldeano buscando las huellas de inata inata por lo tanto realmente hay mucha gente buscando a inata inata en los últimos días y a zow yuntian le preocupaba que un ninja visitara su habitación encontrara a inata y mata y capturara a las hermanas rie y rica para torturarlas para obtener información también sintió que si salía a comprobar la ubicación el tercero kage lo dispersaría en la aldea de konoa porque no era un profesional los ninjas en la trampa descubrieron que tenían un truco entonces zow yuntian no salió en los últimos dos días sino que se quedó en la habitación puliendo su capacidad para controlar dos kaleidoscopios y tres ojos de kaleidoscopio por supuesto cuando zow yuntian encendió el kaleidoscopio en su ojo derecho sintió otra técnica de pupila sellada en sus ojos susano pero el rango de influencia de la activación de susana es demasiado grande lo que hará que el chakra de zow yuntian explote repentinamente lo que inevitablemente atraerá la atención del ninja sensorial enviado por konoa para entonces los rastros de zow yuntian estarían expuestos por lo tanto zow yuntian ha ocultado la técnica de la pupila de susano y en realidad no la ha utilizado y tiempo pasó otro día ese día todavía estaba soleado y ventoso y zow yuntian todavía estaba practicando vuelo lento en la habitación del hotel en la entrada principal de konoa villaje un equipo ninja avanzaba y regresaba lentamente entre ellos un ninja de pelo amarillo vestido con ropa naranja y un protector de frente ninja de konoa saltó de repente y corrió hacia la entrada principal de konoa lo insertó en su cintura y anunció en voz alta y enérgica konoa yo naruto uzumaki he vuelto está bien naruto todos te están mirando no bloqueemos la puerta el anuncio de naruto estuvo un poco fuera del lugar lo que hizo que kakashi se sintiera un poco avergonzado por lo que quería llevar al equipo 7 para irse de aquí rápidamente inesperadamente tan pronto como llegó a la puerta saludó a izumo kamizuki y estel estel más tarde kakashi escuchó a niuga había desaparecido kakashi sabía que lo que izumo kamizuki estaba preguntando no era si conocía la noticia sobre la desaparición de inata sino si había conocido a alguna persona sospechosa que parecía haber secuestrado a inata kakashi justo cuando estaba a punto de hablar escuchó el grito de sorpresa de uzumaki naruto detrás de él que inata no está idiota naruto puedes bajar la voz por favor no sé si esta información puede ser muy importante y debe bloquearse sakura apretó el puño con la mano izquierda golpeó la cabeza de cabello amarillo de uzumaki naruto no ligeramente pero no demasiado fuerte y al mismo tiempo le dijo con dureza a uzumaki naruto en voz baja pero poderosa capítulo 25 bufido la cola de la grúa realmente nos está causando problemas naruto se sonrojó y se dio cuenta de que había hecho algo mal e inmediatamente se disculpó lo siento kakashi sensei sakura bastardo sasuke hice algo mal hace un momento no debería haber gritado está bien naruto está bien tú sasuke y sakura podéis volver a konoha primero después de que uzumaki naruto y los tres se fueron kakashi dijo que no conocía la noticia sobre la desaparición de inata por lo que en el camino de regreso las personas sospechosas que conoció vieron a sus protectores de konoha caminando a un lado no les prestó demasiada atención después de contarles esta información a izumo kamizuki y gancite kakashi fue al estudio okage envió la misión al país de las olas y dio los detalles de la misión al de las olas selectivamente le dijo a salutobi y ducen que supiera la tercera generación en nuestro camino a la misión a la tierra de las olas una vez nos encontramos con el ninja rebelde de kirigakure kijin momochi zabuza punto 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 en ese momento fui descuidado y fui víctima de la técnica prisión de agua de zabuza afortunadamente un ninja errante muy poderoso pasó y ahuyentó a zabuza a tiempo nuestro séptimo equipo no fue completamente aniquilado por zabuza y si kakashi ocultó por completo la información de zoyuntian por un lado era para pagarle a zoyuntian por salvarle la vida por otro lado fue por su desconfianza hacia salutobi y ducen y otros altos funcionarios kakashi ha sido un ambu durante muchos años como podrían no conocer algunas de las acciones sucias de los altos mandos de konoha entonces sabía que si la información sobre la apertura del manje kinsharingan por parte de zoyuntian y la información sobre la combinación del ojo inmortal y el cuerpo del inmortal para abrir el ojo de la reencarnación se le contaban al tercero kage sarutobi y ruzen entonces zoyuntian definitivamente será perseguido y silenciado en secreto por konoha kakashi cree que iruzen sarutobi definitivamente hará las cosas anteriores por el bien de la estabilidad de konoha y la armonía del mundo ninja y si kakashi ocultó la información de zoyuntian entonces zoyuntian como máximo vendría a konoha para robar la tumba del primero kage y robar las células humanas inmortales del primero kage como dañará a konoha el comportamiento de robo de tumbas de zoyuntian paño de lana incluso si zoyuntian finalmente cumple su deseo y abre el samsara a ella parece que konoha no sufrirá daño verdad por lo tanto después de comparar a los dos kakashi decidió devolver la gracia salvadora de zoyuntian y ocultó la información de zoyuntian por supuesto al ocultar la información de zoyuntian kakashi también les pidió a los tres uzumaki naruto así como a tatsuna la hija de tatsuna y el nieto de tatsuna que lo mantuvieran en secreto y vaya un ninja errante muy poderoso sarutobi y rucin se llevó la pipa a la boca no fumaba porque estaba hablando con kakashi y luego dijo kakashi conoces la identidad específica de este ninja errante de que país y de que aldea viene el mundo ninja es muy grande y hay muchos ninjas errantes tiránicos pero iruzen sarutobi está algo interesado en el ninja errante que puede soportar el comentario muy poderoso de kakashi y quiere saber quién es después de todo kakashi tiene una fuerza general realmente fuerte aunque a menudo está en no sabíamos quién era y señor tirdai el ninjutsu usado por ese hombre es extremadamente popular no sé de qué pueblo viene y kakashi agregó eso es todo el mundo ninja es muy grande y hay muchos ninjas errantes poderosos dado que eligió salvarte no es nuestro enemigo de konoha y no tenemos que rastrear sus orígenes y dicho esto sarutobi y ruz en cambio de tema le asignó una tarea a kakashi kakashi inata inata la hija mayor del clan yuga desapareció hace unos días y en los últimos días hizo y yo enviamos a muchos ninjas y al mismo tiempo activamos el sistema de inteligencia de la aldea así como el sistema de inteligencia del clan yuga descubrimos que inata inata quedó inconsciente en este callejón por el que debía pasar a casa y se la llevaron y desaparecieron dicho esto sarutobi y ruzen sacó una foto de un callejón deshabitado del cajón y se la entregó a kakashi para que la mirara en la foto del resultado de kakashi sarutobi y ruzen volvió a decir kakashi el examen conjunto chunin de este año se llevará a cabo en konoha y el momento se acerca por lo tanto konoha actualmente tiene muy poca mano de obra he decidido retirar a todos los ninjas enviados a buscar a y 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 buena en ilusiones pero no muy buena en el combate frontal, y ella también es el objetivo de la persecución de su hijo Asuma naturalmente, Sarutobi Hiruzen no quiere enviarla a ninguna misión peligrosa. Por lo tanto, es decisión de Sarutobi Hiruzen colocar a un poderoso Honin en esta misión de hecho, si el equipo 10 liderado por Asma no estaba haciendo una misión afuera, el equipo Honin enviado por Hiruzen Sarutobi para ayudar a su hijo debe haber sido el equipo 10 liderado por Asma. Y si, señor Yei, nosotros, el equipo 7, hemos asumido la tarea de encontrar a Hinata Hinata, la hija mayor del clan Yuga. Kakashi no dudó y aceptó directamente la tarea. Está bien, está bien, Kakashi, entonces te dejaré esta tarea a ti y al equipo 8, luego, Kakashi tomó el pergamino de la misión y salió de la oficina del Okage, mientras Sarutobi Hiruzen también comenzó a ocuparse de algunas tareas en la aldea de Konoha. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.